Buenas tardes a todos. Gracias a quienes estáis aquí, gracias a quienes nos están siguiendo por streaming o quienes van a ver el vídeo de esta sesión de formación más tarde. Gracias también a la sala ECO por darnos todas las facilidades para utilizar su espacio y paso a hacer las presentaciones de quienes estamos aquí, de las organizaciones que convocamos esta sesión de formación, este taller práctico y del tema. Para quienes no me conozcáis, soy Yolanda Quintana, soy secretaria general de la PDI, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y os doy la bienvenida en nombre de nuestra presidenta, Virginia Pérez Alonso. Como sabéis, es adjunta a la directora del Diario Público y por motivos laborales no puede estar aquí, así que os saludo en su nombre y también en nombre de la vicepresidenta de la PDI, Sonia Gúmper, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La sesión que nos trae aquí es un taller práctico sobre leyes mordaza, las tres reformas legislativas que la antepenúltima legislatura, porque la anterior fue una legislatura muy corta, sin apenas leyes, con lo cual ha pasado muy poco tiempo, pero ya han pasado dos legislaturas, se aprobaron y que afectan y que amenazan a la libertad de expresión e información. Esta sesión de formación la organizamos conjuntamente desde la PDI, que sabéis que es una entidad constituida en noviembre de 2014 y que integra entidades de juristas, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, medios de comunicación, como la revista Mongolia, 20 minutos, el diario punto es, universidades y equipos de investigación, periodistas que participamos a título individual, como yo misma y abogados, como quien me acompaña, nuestro director legal, Carlos Sánchez Almeida. La dinámica de este taller, como ya os hemos indicado por correo electrónico a las personas que os habéis inscrito y aprovechamos ahora para explicarlos, la idea es que sea un taller práctico, que tenga una dinámica fluida de preguntas y respuestas. Tenéis un cuadernillo de formación a disposición de todos vosotros, que os ha debido llevar por correo electrónico, si no lo tenéis, ahí tenéis la URL acortada por el que os lo podéis descargar, es decir, que hay material escrito sobre qué son las leyes Mordaza, dónde están sus riesgos, cómo amenazan a la libertad de información y expresión, y aquí se trata de todo eso llevarlo a la práctica. Cuando alguien está con su cámara o con su material de trabajo para hacer una fotografía en una manifestación o en un hecho noticioso, ¿qué se puede encontrar? O cuando cubre determinadas informaciones delicadas como filtraciones, ¿cómo puede cubrirlas y qué riesgos se puede encontrar? Por lo tanto, Carlos Sánchez Almeida, que es un abogado con más de tres décadas de experiencia en la defensa de las libertades civiles, tanto en Internet como en el mundo real, y nuestro director legal es quien va a explicaros todo esto, pero a partir de vuestras preguntas en concreto. Y ya para acabar, una última cuestión logística. Os mencionaba la URL que tenéis ahí en la pizarra de más abajo, que también está en nuestra web, cortas barra n minúscula j mayúscula b minúscula s minúscula, cortas barra n j b s, es donde está nuestro cuadernillo. La URL también la tendréis en nuestra web. Y luego, más arriba, para las personas que estéis aquí presencialmente, la URL de aquí arriba os la vamos a pedir que colaboréis con nosotros en una actividad, en uno de los descansos que vamos a hacer, es un cuestionario sobre seguridad digital. En uno de los descansos que vamos a hacer en este taller, primero va a haber una ronda muy larga, de una hora y media, una hora veinte minutos más o menos, de preguntas y respuestas con Carlos Sánchez Almeida. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a tener a Estefan Grueso, que es nuestro director de formación en la PDLI, y va a dar un pequeño decálogo sobre cómo utilizar herramientas de comunicación seguras en Internet. Entonces, antes, nos gustaría, si queréis participar, medir el grado de sensibilización o de conocimiento que tenéis de estas herramientas, si sabéis qué herramientas de cifrado existen, si es importante o no, qué riesgos podéis tener si os detienen o si no os detienen o para que os rastren, si utilicéis o no estas herramientas de cifrado. Entonces, en esa URL, para las personas que estéis aquí, pues os agradeceríamos que, sin uno de los descansos, os conectáis ahí, tenéis un cuestionario y en un minuto se contesta. Y ya, sin más, resueltas estas cuestiones de logística, le doy la palabra a nuestro director legal, Carlos Sánchez Almeida, que es quien va a llevar el peso del tema y de este taller. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a la PDLI y también muchas gracias a ECO por la infraestructura para poder dar esta charla. Y lo primero que tengo que hacer es una advertencia legal, como esta que aparece en las webs comerciales, donde dice todo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en una web. Y la idea es explicaros también y hacer un descargo de responsabilidades sobre lo que va a ser esta charla. Esto no va a ser una clase magistral, no pretende en absoluto eso. Muchos de vosotros sois periodistas. Si habéis estudiado periodismo, obviamente habéis estudiado también derecho de la comunicación. Lo que pretendo decir aquí no viene a sustituir de ninguna manera el material que contraríais en cualquier manual de derecho de la comunicación, que normalmente establece hasta dónde llega la libertad de expresión y la libertad de información. Mi trabajo va a ser mucho más modesto. Lo que pretendemos en última instancia es explicar cuáles son los nuevos riesgos, las nuevas líneas rojas que se le han puesto al activismo y al periodismo para ejercerlo en internet y ejercerlo en la calle, a raíz de toda la batería de leyes Mordaza, que se aprobaron en la penúltima legislatura. Hemos tenido una legislatura fantasma. Antes de eso hubo una legislatura, la de los cuatro años ominosos de Rajoy, durante los cuales con la mayoría absoluta han hecho y han desecho lo que han querido. Y la situación final para nuestras libertades es realmente terrorífica. Y la idea es que aquí compartamos experiencias. Yo voy a establecer una serie de… o sea, voy a explicar un poquito por encima lo que supone cada una de estas leyes, pero la casuística práctica va a depender más de vosotros. O sea, los miedos que podáis tener cuando ejercáis el periodismo o el activismo en la calle, cómo reaccionar ante una agresión policial, ante una intimidación sobre el material que estáis manejando, etcétera, etcétera. Y muchas veces la respuesta del jurista no va a serviros para nada, porque es una respuesta que llega mucho más tarde. Hay que iniciar acciones en tribunales y demás. Lo verdaderamente importante es lo que hay que hacer en la calle. Y eso muchas veces lo vais a saber mejor vosotros. Entonces, lo que se trata aquí es de compartir. Bien, se podría definir el año que estamos pasando, el año 2016, como el año sin leyes. Es el año que el Parlamento ha estado bloqueado y no se ha aprobado nada, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque a tenor de lo que se aprobó en los cuatro anteriores años, pues casi mejor que nos hayan dejado descansar un poquito. Bien, esa desmesurada actividad legislativa tiene una explicación. La explicación se llama 15M. O sea, todo lo que hace el poder legislativo a partir del momento que el Partido Popular obtiene la mayoría absoluta es encaminar su actividad legislativa a impedir por todos los medios que se repita un 15M. Si tuvieron la experiencia el PSOE cuando estaba en el Gobierno, el PP temía muchísimo más una reacción social frente a sus políticas de recortes. Y lo que hace desde que llega es empezar a sacar normativa para limitar los derechos, fundamentalmente en la red. Se va a limitar también en la calle, pero como veréis, el conjunto de medidas legislativas que se imponen lo que pretende es evitar que se pueda llegar a agitar la calle desde la red. Lo que se pretende precisamente es impedir que una convocatoria autónoma por parte de internautas de manifestaciones pueda volverse a producir. Hay además una serie de baterías legislativas que prevén todo esto. Con esto también quiero decir una cosa. Yo no tengo una visión de que haya una dicotomía maniqueísta entre calle y red. Yo creo que vivimos desde hace mucho tiempo en una realidad aumentada, donde las herramientas digitales que están a nuestra disposición amplían nuestra posibilidad de ejercer los derechos en las calles. No es al revés. No es que te manifiestes por Twitter y entonces no vas a la calle. No. Lo que hace más potente la lucha es precisamente el juego combinado de calle y red, la posibilidad de agitar la calle. Entonces, desde el primer momento, cuando se está preparando el 15M, tiene un papel fundamental las grandes páginas de enlace y, concretamente, toda su actividad en contra de la ley SINDE. Una actividad que, posteriormente, se manifiesta en el fenómeno no les votes, pero el fenómeno no les votes era un fenómeno parcial, solamente de unos cuantos internautas. Solamente los cuatro militantes de no les votes y los de democracia real ya no hubiesen podido montar un 15M. El 15M se montó muchos meses antes. Fue durante toda la preparación de la ley SINDE, las grandes páginas de enlaces empezaron a enviar tráfico, tráfico masivo. Estamos hablando de páginas que, por sí mismas, representaban en aquel momento el 50% de la red española y estuvieron enviando tráfico masivo hacia las diferentes iniciativas de protesta contra la ley SINDE. Esto es lo que pasó y eso está estudiado. O sea, hay análisis, incluso hay tesis doctorales que lo demuestran. ¿Qué hace el Partido Popular nada más llegar al poder? Lo primero que hace es reforzar esa ley SINDE, una ley SINDE que había sacado Zapatero en su última legislatura a través de la ministra, una ley que se había pactado con Convergencia y con el Partido Popular para salir adelante. Pues bien, esta ley lo que hace Rajoy es dotarla de un reglamento para poder censurar realmente páginas web y además sacan una nueva reforma de la ley de propiedad intelectual donde se criminaliza y se convierte en colaboradores forzosos de la policía a sitios que hasta ahora desarrollaban actividades de auténtica neutralidad tecnológica. Estoy hablando concretamente de los sitios de alojamiento, de hosting, los sistemas de pago a través de internet y los sitios de publicidad, los cuales van a ser obligados legislativamente a colaborar con la comisión SINDE a la hora de reprimir y de eliminar contenidos. Si no colaboran, pueden tener una sanción de hasta 600.000 euros. Es una primera mordaza. Simultáneamente a ello, el entonces ministro Gallardón desarrolla un proyecto de código penal en el cual buena parte de la actividad va a venir determinada por nuevos delitos informáticos, endurecer las penas para los que ya había y crear nuevos delitos de opinión, entre los que se encuentran cosas tan curiosas como la criminalización de la convocatoria de manifestaciones y protestas a través de internet, en el artículo, concretamente en el 559, cuando se incite a cometer actos de desorden público o reforzar, una cosa muy curiosa que establece el nuevo código penal, o reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Este código penal se endurece todavía más a raíz del pacto al que se llega entre Partido Popular y PSOE para reforzar el código penal en materia de terrorismo. Y es en materia de terrorismo donde ya se desborda completamente, digamos, la represión de la libertad de información, llegando a criminalizar la simple consulta a una web, cuando esta web sea de carácter terrorista. Se hace una nueva definición de terrorismo que sitúa fuera de la ley todas aquellas actividades, entre todos aquellos delitos graves enumerados en el código, que tengan como objetivo subvertir el orden constitucional o incluso el obligar al poder público a adoptar una determinada decisión o abstenerse de hacer algo. Con esto en la mano, con los nuevos delitos informáticos, entre los que también se criminaliza ofrecer información sobre cómo revelar secretos o cómo causar daños informáticos, nos encontramos con casos, por ejemplo, como uno que pasó recientemente, que se detuvo a un internauta por haber publicado en YouTube un manual de cómo boicotear la web del Ayuntamiento de Toro de Sillas con ocasión del Toro de la Vega. Afortunadamente, en ese caso, simplemente se acusó al internauta de un delito de revelación de secretos, simplemente por publicar, no por publicar contraseñas, sino simplemente por publicar cuáles eran las vulnerabilidades de este Ayuntamiento. Pero observemos que la motivación, si llegan a considerar que la motivación era obligar al poder público, al Ayuntamiento a cambiar de decisión, a prohibir el Toro de la Vega, podría considerarse incluso terrorismo. De la misma forma, y afortunadamente, el texto definitivo que se aprueba del Código Penal en materia de terrorismo, desaparece algo que sí que estaba en el proyecto, que eran los desórdenes públicos con finalidades terroristas. Esto desaparece, gracias a Dios, porque de lo contrario, las protestas del barrio de Gamonal, en Burgos, podrían ser consideradas terrorismo en la medida que estaban dirigidas a cambiar una decisión del Ayuntamiento. Simultáneamente a todo esto, se cambia la Ley de Seguridad Ciudadana, y la Ley de Seguridad Ciudadana, aparte de toda la represión que se establece de forma sistemática sobre el derecho de manifestación, que lo que quiere en última instancia es evitar otro 15M, además establece un curioso sistema para definir y perseguir liderazgos. Es decir, el Poder Público, el Partido Popular en este caso, toma nota perfectamente de cómo se organizaban las manifestaciones durante el 15M sin pedir permiso, de forma autónoma, autoconvocadas, sin una cabeza visible, y establece una forma en la ley para que a partir de ahora siempre haya cabezas visibles que se puedan cortar. Y es una redacción, creo que es el artículo 30, donde se dice que se considerará líder de la protesta, líder de la manifestación, aquellos que aún no, habiendo suscrito el comunicado dirigido a la autoridad pública, comunicando la manifestación, pueda deducirse razonablemente que son los líderes de la protesta simplemente por las manifestaciones que hagan, por consignas que haya en la manifestación o incluso a través de la red. Y con ello nos encontramos en una situación curiosa de que, por ejemplo, a posteriori, queda criminalizado un acto como el de Ada Colau, el 14 de julio de 2013. Tengo aquí un tuit, que conservo desde entonces, convocando a una manifestación ante la delegación del Gobierno de Barcelona con el lema siguiente, fuera el mal Gobierno, hoy a las 7 de la tarde, en delegación del Gobierno en Barcelona, lleva cazuelas, pásalo, jaque al Gobierno, echemos a la mafia. Esto, técnicamente, entraría en la definición del artículo 30 de la Ley de Seguridad Ciudadana y con esto se podría responsabilizar a Ada Colau de todo lo que pasase en esa manifestación si finalmente hubiese disturbios. Esto es una de las consecuencias. Simultáneamente a esto, también cambian otras leyes. Van cambiando poco a poco, pero van configurando un panorama cada vez más preocupante para el derecho a la libertad informativa. Y así, por ejemplo, las leyes orgánicas del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambian y en la Ley Orgánica del Poder Judicial aparecen cosas tan preocupantes como una censura a los nombres de los condenados y a los nombres de los testigos que participan en un procedimiento. Y se dice así en el artículo 236, quinquis, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que los jueces y tribunales y los letrados de la Administración de Justicia, el nuevo nombre del secretario judicial, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso, siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, en un caso que tenga que defender un abogado, le podrán dar un sumario censurado, donde hayan desaparecido los nombres de testigos que yo no tengo por qué saber su nombre, lo cual me está limitando el derecho de defensa. A lo mejor me interesa, a partir de un nombre determinado, buscar en Internet vida y milagros de este señor para saber si en algún otro juicio ha mentido, si se trata de un funcionario, etcétera, etcétera. Si me censuran quién es, ya no lo podré ejercer. Pero es que esto no solamente es para los sumarios, sino que se establece, también del mismo modo procederán respecto al acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas en el seno del proceso. Resulta que las sentencias, que hasta ahora eran públicas, a partir de ahora se censuran, ya no pueden salir los nombres que van a hacer los medios de comunicación. Habrá, afortunadamente, muchos casos que, precisamente por la trascendencia pública del caso, por el conocimiento general de una determinada persona, pues se sabe quién ha matado a sus hijos, quién ha corrompido a una determinada administración, pero lo sabremos porque salen los periódicos, no porque salgan las sentencias, porque las sentencias no requieren censura. Finalmente, y esto sí que me preocupa bastante, porque es que esto sí que lo estoy viendo a diario, es toda la normativa de la ley de enjuiciamiento criminal dirigida a establecer medidas de investigación tecnológica, que es, en resumen, cómo se puede perseguir a partir de ahora a tuiteros y demás gente de Malvivir que publica opiniones en Internet. ¿Por qué? Porque medidas tan salvajes como la posibilidad de instalarle un troyano espía a un ordenador o a un teléfono de una persona se podrán adoptar en casos que, simplemente por ser un delito cometido a través de medios tecnológicos. Es decir, una calumnia o una injuria pueden llegar a dar lugar a que te instalen un troyano. Es una barbaridad. Técnicamente, el juez tendrá que ponderar cuáles son los derechos afectados, tendrá que ver si está justificado o no, pero la posibilidad legal está ahí, para cualquier delito cometido a través de Internet. Y pone los delitos cometidos a través de Internet a la altura, para justificar el acceso a troyanos, a la altura de, también, delitos cometidos por bandas criminales, delitos de terrorismo, delitos de penas elevadísimas, y pone a la misma altura que cualquier otro delito cometido por nuevas tecnologías. Y eso nos sitúa absolutamente a todos en el objetivo. Todos los que participamos en redes sociales podemos, en cualquier momento, emitir un tuit que preocupe al poder público, preocupa al poder político y perseguirnos. Y, de hecho, está pasando día a día en la Audiencia Nacional. O sea, yo no veo que se esté persiguiendo de forma efectiva a quien hace apología del holocausto, pero sí que continuamente estamos viendo a tuiteros que son perseguidos por injurias al rey, por enaltecimiento del terrorismo, por injurias y calumnias a fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Es una nueva vuelta de tuerca a nuestra libertad de opinión en Internet. De la misma forma, y esto también es muy preocupante, se legitima al agente provocador. Es algo que es histórico en los movimientos sociales, en todo tipo de activismos, los infiltrados en las manifestaciones provocadores. Pues bueno, a partir de ahora vamos a tener infiltrados también en Internet. La ley legitima el uso de agentes encubiertos para investigar delitos informáticos. El juez puede autorizar que un agente encubierto incluso comparta archivos ilícitos. Esto en Román Paladino, en lenguaje de la calle, es que la policía pueda compartir pornografía infantil para perseguir delitos. Pornografía infantil, troyanos, programas espía, programas que puedan causar estafa, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí el resumen. Yo creo que va a ser mucho más importante a partir de ahora oíros a vosotros. Pensad una cosa. Hemos tenido un año de tregua entre comillas. La represión ha seguido, pero era un año electoral. Había que dar una cara amable del poder. Todo eso ha acabado. Acabado. En este momento, nuestras Cortes están preparadas para nombrar al nuevo administrador de esta quiebra llamada España. Ese nuevo administrador que va a tener que dar la cara ante los acreedores que están esperando en la puerta. Que están esperando en la puerta que se nombre a ese administrador para empezar a cobrar. Y cuando venga la deuda a cobrar y a mostrar su verdadera cara, este vampiro que es la deuda, que es la deuda, va a venir acompañado de un zombi gigantesco que se llama represión. Una legión de cuerpos sin cerebro cuya verdadera función es reprimir los derechos de los ciudadanos. El año sin leyes, 2016, viene la deuda y viene la represión. Y me permitiréis, esto es un pequeño guiño literario para otro año sin, que fue el año sin verano. Concretamente en 1816, cuando pasaron los fuegos de la revolución y de las guerras napoleónicas, se juntaron en Suiza una serie de escritores y crearon dos mitos de la cultura universal, de la literatura. Que son el mito del vampiro, creado por John Polidori, y el mito del zombi del no muerto de Frankenstein, creado por Mary Shelley. Esos dos mitos, desgraciadamente, adoptan ahora su verdadera cara en forma de deuda y represión y vienen a por nosotros. Necesito vuestra ayuda, necesitamos la ayuda de todos para compartir experiencias y luchar contra estos dos monstruos que están ahí esperando la puerta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Hola. Oh, gracias. Hola, Julio. Buenas tardes. En la nueva redacción del delito de terrorismo creo que nos ha comentado algo que me parece muy importante, que es que esos grupos terroristas no van a necesitar estar armados para que se constituya como un grupo terrorista. Y eso me parece muy importante porque eso nos deja absolutamente a todos como posibles grupos terroristas. Los criterios y los requisitos para ser considerado un grupo terrorista ya bajan al nivel de cualquier activista de calle. Yo creo que lo mejor sería una serie de batería de preguntas. Incluso no tienen que ser necesariamente preguntas. Quien quiera exponer algo que los ponga tranquilamente. Entonces, cada bloque, si os parece. Yo quería saber qué valoración hacéis sobre los tiempos mediáticos en la lucha contra la ley Mordaza de cara a la formación del nuevo gobierno y a los pactos y las posiciones de los diferentes partidos. ¿Cuándo creéis que son los tiempos para la movilización contra esta ley más inteligentes? Buenas. Yo quería hacer una pregunta muy específica sobre el tema de la fotografía en la calle en manifestaciones o protestas. En concreto, los casos en los que el policía se acerca al fotógrafo y reclama o dejar de hacer fotografías o entregar la tarjeta de memoria. Si podía detallar un poco qué tipo de acciones puede recriminar legalmente y cuáles estarían fuera del actual marco legal. Sí, vamos a ver. De momento, en cuanto a estas tres preguntas, efectivamente, como bien planteabas, el terrorismo ya no va armado necesariamente. O sea, antes teníamos una serie de bandas consideradas terroristas. Se establecía claramente un número clausus. Sin embargo, ahora se hace de otra manera. Primero, en el artículo 573 se nos dice que se considerara delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra… Y a partir de aquí vienen una serie de bienes jurídicos protegidos, que todos ellos tienen un título en el Código Penal. Y son diferentes delitos que se pueden cometer. Y entran la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales. El patrimonio, los recursos naturales o el medioambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente Código. Y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivos o de mercancías. Y, además, los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 del Código Penal, que son concretamente revelación de secretos y daños informáticos. Bien, estos delitos, para considerarse delitos terroristas, tienen que cometerse con alguna de las siguientes finalidades. Primero, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado. O obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Primero, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Evidentemente, hay algunos supuestos, que todos estaremos de acuerdo, que se tienen que regular como terrorismo. Provocar un estado de terror en la población, etcétera, etcétera, alterar gravemente la paz pública. Ahora bien, el problema es cuando se trata de obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Esto es lo que ha hecho históricamente el activismo. Cualquier medio de protesta lo que ha buscado es cambiar las decisiones del poder. Entonces, que por el hecho de cometer un delito con ocasión de esa protesta, que hasta ahora se juzgaba ese delito de forma autónoma, que eso eleve el delito a delito terrorista, que automáticamente entre en juego la audiencia nacional, es una auténtica barbaridad. Y esta es la situación en la que estamos. Y esta es la legislación que se nos va a aplicar. Y recordad una cosa. Es una profecía que, desgraciadamente, se cumplió. Hace mucho tiempo, concretamente en unas jornadas con Manuel Castells en la UOC en Barcelona, pronóstique que la desaparición de ETA… De hecho, fue un pronóstico que hice a los pocos días de anunciar ETA la disolución de, digamos, el cese de la actividad armada. Dije, lo que nos va a traer este cese de actividad de ETA va a ser que, ante la bajada de asuntos en la audiencia nacional, se va a intentar justificar como sea la existencia de la audiencia nacional. Y es el candidato ideal, el tribunal ideal, para centralizar la persecución de delitos informáticos. Pues, desgraciadamente, acerté. Y estamos viéndolo cada día. Pero es que, con este nuevo Código Penal, que ahora se van a soltar el pelo en cuanto empiecen los recortes en serio, pues es todavía más peligroso. Se me preguntaba también por el tema de las fotos de calle de manifestaciones. Bien, lo primero de todo, es uno de los motivos fundamentales del recurso de inconstitucionalidad que hay presentado precisamente contra la Ley de Seguridad Ciudadana. El tema es que se limita, bueno, se pretende limitar por la policía y por parte de sus jefes la toma de fotografías de policía en las calles. Eso es lo que pretenden, realmente. El problema es cómo está redactado y hasta qué punto lo pueden hacer. Yo, personalmente, pienso que lo que se persigue en la Ley de Seguridad Ciudadana no es la toma de fotografías, sino el uso de dichas fotografías. Y el uso, necesariamente, ha de ser a posteriori, el colgar en una web, en internet o en un periódico, la foto de un policía realizando una detención o reprimiendo una manifestación en caso de fuerzas antidisturbios, no se puede catalogar ese uso como excesivo hasta que no se use. O sea, el hecho de que se tome una foto a un policía en la calle no legitima de ninguna manera al policía ni para poner la multa, ni mucho menos lo que se está pretendiendo, que es apropiarse de las fotografías, borrar esas fotografías o impedir que esas fotografías se publiquen. Y ello por cuanto todas esas conductas, desde mi punto de vista, podrían constituir delitos cometidos por los funcionarios contra los derechos individuales. En la práctica sería una forma de censura previa que está expresamente prohibida por el Código Penal. Sería, en la práctica, impedir el ejercicio de derechos civiles a los ciudadanos, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La ley 1.82 de Protección Jurisdiccional del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen, en su artículo 8, regula precisamente que no se considera intromisión ilegítima en el derecho a la imagen el tomar fotos de cargos públicos en el ejercicio de sus funciones en las calles. Existe una legitimación previa a esta ley de seguridad ciudadana para que se puedan tomar esas imágenes. Entonces, lo que se tiene que hacer con la Constitución en la mano, con la libertad de expresión que tenemos garantizada, es en todo caso, cuando ha habido un uso abusivo de una fotografía de un policía, pues ese policía o en todo caso sus sindicatos o en todo caso los poderes públicos podrán actuar y podrán pedir al juez el secuestro de esa web, el secuestro de esa fotografía, la retirada de internet de esas imágenes o el secuestro de la publicación, pero de ninguna manera la censura previa y menos a pie de calle. El problema es que todo eso nosotros, en modo autodefensa, a nivel jurídico, poco vamos a poder hacer en ese momento. Quien tiene razón en ese momento en la calle es el policía. El policía, si no le das la cámara, te va a querer procesar por desobediencia, te va a querer multar por otras cosas. Puede haber una agresión. Entonces, ¿cómo reaccionar a eso? Los medios técnicos, para que esa imagen, esa exclusiva, se salve, los vais a tener que poner vosotros, hay que espabilarse. La solución judicial, el abogado, va a llegar mucho más tarde. Podremos invocar nuestros derechos vulnerados, podremos presentar una denuncia por un delito de revelación de secretos, porque acceder a cualquier sistema de información, sea un móvil, sea un ordenador de alguien, un policía no lo puede hacer sin orden judicial. De la misma forma, un policía no puede borrar las fotos de alguien. Eso es un delito de daños informáticos. Pero, claro, las soluciones a eso me vendrán cuando pongamos la denuncia, ya veremos, y ya veremos si nos hace caso el fiscal y el juez. Pero, de momento, lo que hay que salvar es el derecho a la información. Y eso, esas ideas, evidentemente, la picaresca del periodista es el que la tiene que poner. O sea, la solución nos la dará un abogado. Bien, se me ha hecho una pregunta que excede un poco mi competencia, y esto en todo caso te la voy a pasar la pelota a ti. El tema es los tiempos mediáticos para la movilización cuando empieza en serio la represión. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es quién se tiene que movilizar. Y no es una pregunta baladí. ¿Vamos a dejar la movilización en manos de un partido político? ¿O es una responsabilidad ciudadana y, fundamentalmente, de los movimientos sociales? Yo pienso que quien tiene que movilizarse es quien se ha movilizado. O sea, que si se han cambiado todas estas leyes no ha sido por un partido político. Fue porque hubo movimientos sociales que echaron el resto, que han incendiado este país, ya no solamente con el 15M, mucho antes. Antes del 15M, la primera gran movilización por medios telemáticos fue precisamente el pasado de 2004. Luego, posteriormente, hubo movilizaciones por el derecho a la vivienda, mucho antes de que llegase Stop Desahucios y la PA. Hubo manifestaciones en el año 2006 convocadas por Internet. Ha habido toda una serie de cosas que las han hecho los movimientos sociales, y son los que están legitimados para ello. O sea, a mí no me... Sinceramente, lo que me pide el cuerpo es salir a la calle cuando me lo piden iguales a mí. Cuando me lo pide alguien que está en lo alto de una jerarquía en un partido, lo siento, pero no, no me motiva. Y eso le va a pasar a mucha gente. Yo hace tiempo dije que una cosa era, y sin que quisiese ser peyorativo, el tema diferenciar entre lo que ha sido tradicionalmente el ciberactivismo y lo que pretende ser la tecnopolítica, que son palabras que, en definitiva, son equivalentes. Es decir, que la tecnopolítica se considera un paso más allá en el ciberactivismo para no solamente ser un movimiento de resistencia, sino para provocar cambios políticos. El problema viene cuando la tecnopolítica se la apropian los partidos. Y cuando vemos, con lo que vemos, que son estas legiones de zombies y de bots sin cerebro que están en Internet tuiteando consignas del PP, del PSOE, de Podemos, de otros partidos, simplemente porque lo dice el líder, porque lo dice la dirección del partido. Entonces, yo personalmente hice un pequeño decálogo. Vuelvo a repetir, las dos palabras son intercambiables, tecnopolítica y ciberactivismo. No quiero ser tampoco peyorativo con la tecnopolítica, pero sí que quiero dejar muy claro lo que para mí es el ciberactivismo y lo que tiene que ser la movilización social ciudadana. Porque sin una movilización ciudadana de a pie, sin una autoorganización, no vamos a ningún sitio. Yo decía que el ciberactivismo puede ser anónimo. La tecnopolítica no quiere serlo. El ciberactivismo es llevar la red a la calle. La tecnopolítica pretende encerrar la calle en un hashtag controlado por el partido. La tecnopolítica pretende conquistar el Estado. El ciberactivismo lucha por la sociedad civil. La tecnopolítica lucha por el poder. El ciberactivismo lo combate. La tecnopolítica pretende organizar y jerarquizar lo que el ciberactivismo descentraliza al margen de jerarquías. La tecnopolítica modela funcionarios de partido. El ciberactivismo se basa en decisiones autónomas de personas autónomas. La tecnopolítica es vieja política. El ciberactivismo es otra forma de hacer política. Todo esto son puras especulaciones de un viejo que lleva quizás demasiados años en estas guerras y que quizás se tiene que retirar. Quien tiene que llenar de contenido todo esto, sois los que tenéis capacidad de movilizaros. Y pienso que quien tiene que decidir cuándo y cómo y de qué manera salimos a la calle no ha de ser ningún líder iluminado, sino que ha de ser las propias circunstancias objetivas de los diferentes colectivos que digan ahora es el momento. Y no por lo que nos lo diga un partido ni porque interese en el tiempo político, sino sencillamente porque no se puede seguir soportando tanta pobreza, tanta represión y tanta discriminación. Ese es el tema. Entonces, lo que hicimos en mayo de 2011 lo podemos repetir en cualquier momento multiplicado por 10 o por 100. Es solamente cuestión de voluntad. Los mecanismos para hacerlo están ahí. Hay webs que os asombraría que estuviesen detrás de aquella movilización. Pero el otro día cuando Foro Coches decía de montar un partido, yo dije, no es ninguna broma. No os podéis imaginar el tráfico que aportó Foro Coches al 15M. ¿Por qué lo hizo? Puso un banner en su página principal y lo hizo Roja Directa. Roja Directa apuntó todos sus canales de streaming para que se viesen las movilizaciones desde cualquier punto del mundo por streaming. Y no os digo nada las páginas de enlaces lo que hicieron en aquel momento. Pero es que toda esa potencia de fuego la tenemos en otros sitios. Ahora quizás ya no sean tan importantes las páginas de enlaces, pero tenemos a los youtubers. ¿Sabéis lo que puede llegar a movilizar un youtuber? Si se pone en serio. Si se deja de tonterías de adolescentes y pasa a la acción política. Eso se puede hacer en cualquier momento. Lo único que necesita esta movilización es estrategia y potencia de fuego. Si tenemos las dos cosas, no hay ningún poder, ningún partido político, ninguna jerarquía que pueda hacer frente a una ciudadanía organizada. Entonces, el tema es ponerse. Ponerse y hacerlo. Entonces, hay veces que el tiempo histórico se acelera. Pero quiero insistir en una cosa. El 15M no fue un cisne negro. No fue un acontecimiento que nadie se esperaba y que era imprevisible y que ya no puede volver a pasar. No. El 15M se vio venir y estaba preparado. El tema es que los medios de comunicación quisieron mirar para otro lado y censurarlo. Y a pesar de ellos, y a pesar de los partidos, se hizo un 15M. Y eso se puede volver a hacer en cualquier momento. El tema es, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver las intenciones. En este momento hay mayoría suficiente en el Congreso para derogar de raíz la ley Mordaza y el Código Penal de Rajoy. Vamos a ver estos que se abstienen, como mal menor, si van a tirar de esa mayoría. Porque hubo 180 votos en contra de Rajoy. Y con 180 votos se pueden derogar todas las leyes orgánicas aprobadas por Rajoy. Entonces, vamos a ver qué voluntad hay. Vamos a darles una oportunidad a los políticos. Vamos a derogar estas leyes represivas. Si no lo hacen, habrá que pedir la derogación en las calles. Y habrá que ejercer el derecho. Y habrá que llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. Y sus últimas consecuencias es la desobediencia civil masiva. Que tengan que llenar cárceles. Y que llenar cárceles es en serio. Ese es el tema. No hay otra. Entonces, el tiempo lo decidirá cada uno. Y también cada uno en función de lo que puede aportar. No todo el mundo está dispuesto a ir a la cárcel. Habrá que ver de cada uno según sus capacidades y a cada uno según lo que pueda. Más preguntas, venga. Y hablad vosotros, que es lo importante. En mi caso, bueno, era plantear más bien un supuesto. Si un periodista o una bloguera con fines estrictamente informativos decide consultar una página que pueda estar vinculada o se considera que está vinculada a grupos criminales o terroristas, y ya no te digo, si es una web no indexada a la que has accedido a través de herramientas de anonimización como Tor, por ejemplo, por poner una, con la ley antiterrorista y a raíz de la ley en Mordaza, ¿podrían buscarte las vueltas? ¿O buscar las vueltas a esa persona? ¿Hay más preguntas? Sí, yo quería… Qué casualidad que mi compañero ha hablado de la Deep Web y Tor, porque yo quería preguntar un poco sobre eso. Ya sé que en la segunda parte vais a hablar un poco de eso. No sé si mucha gente está familiarizado con la Deep Web, pero yo quería preguntar, como mi compañero, sobre eso, sobre si la ley Mordaza se puede aplicar en el Internet profundo. Y de la misma manera que la ley Mordaza afecta a Twitter y las otras redes sociales en el Internet normal, lo que todos usamos, si también se podría aplicar y vigilar Tor, Book, Twitter Clone, Galaxy 2, etcétera, etcétera. ¿Qué aconsejarías a los periodistas a usar Tor? ¿Es eficaz contra la ley Mordaza, etcétera? Un poco sobre ese tema, es lo que quería saber. Gracias. Si te parece, Carlos, como estas dos más o menos son de la misma temática, las contestamos juntas. Yo antes, por la pregunta anterior, simplemente como secretaria general de la PDI, hacer un comentario como colectivo. La PDI nos constituimos en noviembre de 2014, hemos sido muy activos durante toda la tramitación de estas leyes Mordaza, pero por suerte, cuando nosotros nos constituimos, ya había colectivos luchando contra estas leyes en las instituciones y en la calle. Estaba Legal Sol o no somos delito. Y desde entonces, todas las movilizaciones en las que hemos participado siempre han sido sumándonos a otros colectivos. Es decir, que la PDI, por suerte, ni fue la primera, ni está sola luchando contra estas leyes. Y las movilizaciones que se organizen, respetando los principios de independencia y autonomía de la PDI, de cualquier partido político y compartiendo al 100% la reflexión de movilización desde abajo, desde Carlos, siempre procuraremos, como hasta ahora ha ocurrido, que sean integrados y coordinados con otros colectivos, fundamentalmente en la plataforma No Somos Delito, en la que venimos participando y que viene liderando este tipo de protestas. Vamos ya a las preguntas estas más tecnológicas, antes de pasar a otro bloque, que yo creo que estas un poco tienen algo en común, las dos preguntas que habéis hecho. Bueno, la primera pregunta, la que hacía Joaquín, era relativa a la consulta de webs terroristas, que es necesario para que te puedan perseguir por eso. Bueno, pues esto está regulado en el artículo 575, apartado segundo del Código Penal, que establece una pena de dos a cinco años para quien, con la finalidad de capacitarse para cometer delitos tipificados en este capítulo, o sea, delitos de terrorismo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en la parte anterior, es decir, hacer adiestramiento, adoctrinamiento y demás, pero también, y es el problema, el párrafo siguiente dice lo siguiente, Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. También comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. El tema es, como podéis ver, se vuelve a criminalizar el panfleto, se vuelve a criminalizar el tener papeles. O sea, aquello que nos contaban nuestros abuelos de las vietnamitas que se usaban durante el franquismo para hacer convocatorias de manifestaciones y huelgas, pues se vuelve a criminalizar. Tienen que ser, evidentemente, con finalidades terroristas. Pero el verdadero problema son las presunciones que se establecen. O sea, evidentemente, desde mi punto de vista, es legítimo, absolutamente legítimo, perseguir como terrorismo la incitación a cometer actos terroristas. Puede ser lógico también todo lo que sea perseguir en alzacimiento del terrorismo en determinadas circunstancias. Ahora bien, aquí lo que se está persiguiendo es simplemente acceder de forma habitual. Se establece una presunción de que lo haces para capacitarte. Entonces, normalmente, cuando esto se aplique en la práctica, se vea que una determinada IP se conecta muchas veces a un mismo sitio. O sea, esto normalmente pasará a la inversa. Es decir, se desactivará una web concreta, se cerrará una página web, pero se analizará el tráfico que ha recibido esa web, las estadísticas que tiene esa web. Y se verá quién ha entrado más. Y a partir de ahí se elaborarán las listas de las personas a detener. Y a partir de ahí surgirán muchas personas que, evidentemente, en el momento que se las vaya a interrogar, dirán, no, no, yo soy periodista, yo estaba investigando esto y por eso accedía. Y en la mayor parte de los casos, el caso se archivará. No irá más a... Tampoco quiero ser alarmista. Ahora bien, pensemos cómo se pueden dar circunstancias determinadas que hagan que haya alguien más sospechoso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay un plan de registro de viajeros del Ministerio del Interior que pretende desarrollar una normativa europea que establece compartir entre las diferentes operadoras de aviones, de vuelos, los datos de pasajeros para entregárselos a las autoridades, para que de esa manera se pueda analizar quién viaja y quién deja de viajar por Europa. El problema es que el Ministerio del Interior está desarrollando un software que cruza estos datos con redes sociales y con opiniones en redes sociales. Entonces, la combinación de esto hace, digamos, el software dará perfiles de sospechosos, de gente que puede ser precisamente por dónde ha viajado y por lo que ha compartido en Internet, por lo que ha opinado en Internet, establece perfiles de sospechosos. Entonces, pensemos ahora que el periodista que visita habitualmente estas webs también está en ese fichero, porque resulta a lo mejor que es un ciudadano iraní que ahora está nacionalizado español, que está integrado en nuestra sociedad, que es periodista y que de repente, simplemente por su origen geográfico o porque ha ido a visitar a su familia y porque además está investigando, como sabe Árabe, está investigando estas redes para escribir contra el Estado Islámico a lo mejor, pues resulta que simplemente por visitar esto es el perfil del terrorista perfecto. Y a este señor automáticamente se le aplica la ley antiterrorista, se le detiene durante cinco días, cinco días que no va a tener derecho a nombrar un abogado de su confianza, sino que va a tener que ser defendido por un abogado de oficio y con toda la parafernalia que comporta la ley antiterrorista. Esto es lo que tenemos aquí. Este es el riesgo que hay. Entonces, yo aconsejo extremar precauciones. Y esto me permite enlazar con la segunda pregunta. ¿Cómo visitar redes, cómo visitar sitios que te puedan perseguir simplemente por visitarlos? Obviamente, usando anonimizadores como Tor. Ahora bien, esto también tiene sus peligros. El uso de Tor, el uso de la Deep Web, el uso incluso de programas de cifrado, que es algo que recomiendo a todos los periodistas para comunicarse con sus fuentes, precisamente para garantizar el secreto de fuentes. Pues el tema es que simplemente usar herramientas de cifrado, simplemente usar Tor, va a ser considerado por jueces y por policías como un indicio de comisión de delitos. Ojo al dato, porque está pasando. La Audiencia Nacional ha llegado a decir en autos que usar cifrado es un indicio de que algo tienes que esconder, de que es un indicio de grupos anarquistas de malvivir. El uso de Tor me ha pasado bien recientemente en un caso de una persona que fue acusada en Cataluña, le pedían siete años de prisión, le acusaban de haber filtrado los datos de un ERE, concretamente el que afectaba a la televisión pública catalana. Y le pidieron siete años de prisión y estaban emperrados los investigadores en que usaba Tor, y eso era un indicio evidente. Hace dos días me he encontrado en un sumario por un caso de presunto delito contra la propiedad intelectual de distribución en Internet de libros, de enlaces a libros, no, ni siquiera libros, enlaces a libros, y se dice por los policías que el acusado tiene instalado calibre en su disco duro. Y eso es un indicio de que es para quitar los DRM de los libros, cosa que además es falsa, o sea, de calibre no permite quitar los DRM. Lo que permite quitar los DRM son algunos plugins que se adhieren a calibre. Pero es que este es el nivel, o sea, cualquier cosa que uses, automáticamente se va a considerar por la policía un indicio de que eres un criminal. Con lo cual, mi consejo es usarlas. Ya puestos, es mejor lo que se protege que no las consecuencias. Entonces, desde luego, insisto mucho, ir a los cursos que hace Estefan con Yolanda sobre cifrado es algo fundamental para los periodistas. Pensad que el secreto de fuentes está en riesgo en este país. Pensad que no sé si fue Pedraz o Marlaska o uno de estos. Hace bien poco se puso a investigar las llamadas que habían hecho unos determinados periodistas para, de esa manera, saber cuáles eran sus fuentes. Quería perseguir a las fuentes de los periodistas. Obviamente, el periodista en su declaración puede invocar el secreto de fuentes para no declarar, pero lo que querían era, a través de las llamadas de los periodistas, saber con quién habían interactuado para poderles perseguir. Mi consejo es que con esas fuentes toda la relación sea cifrada, se utilicen mecanismos que no garanticen el acceso inmediato. Porque pensad una cosa, con las nuevas leyes, sobre todo con la ley de enjuiciamiento criminal, en este momento todos los proveedores de Internet en España son colaboradores forzosos de la policía. Están todos obligados a prestar todo tipo de colaboración, a romper el cifrado, a facilitar contraseñas y demás en la investigación de todo tipo de delitos. Con lo cual, no confiéis en proveedores españoles ni en operadoras españolas. No van a garantizar vuestros derechos. Vuestros derechos solamente los podéis garantizar vosotros mismos. Y es, tenemos esa herramienta, el uso del cifrado, y hay otras, hay otras. Y algunas, mucho más sencillas. Mucho más sencillas que el cifrado y que medios tecnológicos. Hay veces que hay que recordar que ha habido casos en Italia, de mafiosos, que han vivido completamente al margen de la tecnología y se comunicaban con simples papelitos. Y es una tradición muy habitual de toda la vida. En Sicilia, las reuniones de coches en puntos de la isla. Yo también os digo, el día que quiero saber algo de un cliente que me tiene que confesar un auténtico secreto, digo, ni por teléfono, ni en el despacho, ni en ningún sitio, vamos mañana a correr por la montaña y a ver si me echan un galgo con una grabadora detrás. Es algo que, bueno, habrá que improvisar, habrá que inventar nuevos sistemas para proteger la información. Pero lo que está claro es que ni los proveedores de Internet ni las grandes empresas tecnológicas los van a dar. Los vais a tener que explorar vosotros. Venga, más preguntas. Bueno, gracias y felicidades por el taller. Quería decir una cosa más a toda la gente aquí. Sí, cifrar vuestros mensajes. Usar un correo como cgaint.org en la Deep Web. Usar todos los programas que podéis encontrar en Internet. Porque a mí ya me han pillado y me enfrento a una acusación de injurias y calumnias, tal y como se ha dicho aquí. Os puede pasar también. Bueno, primero agradecer este espacio. Yo soy Carlos de la Plataforma No Somos Delitos. Y, bueno, quería pedirle, si es posible, que comparta el decálogo de ciberactivismo y tecnopolítica para que lo movamos por redes y estas cosas. Y, bueno, la semana pasada estuve en un acto para conseguir fondos para una persona represaliada en la Bancarrota, que es un centro social ocupado en una antigua sucursal de Banquia, en Moratalaz. Y ahí estábamos con Belén Lobeto y con César Estraoberri. Belén que conocía por el caso de gatitos de ACAP, que la detuvieron por tener las siglas de ACAB, que la policía quiso entender que quería decir que todos los policías son unos bastardos y que, en realidad, lo que ponía era que todos los gatos son bonitos, con una foto de un gato. Y el caso de César Estraoberri, por sus tweets, que también lo han tenido ahí en un proceso, hasta ahora, la acusación que se hizo para Belén Lobeto se echó para atrás. En el caso de César, por segunda ocasión, el juicio ha sido asuelto. En ese espacio que tuvimos, uno de los mensajes que salía era que no hay que tener miedo de compartir esa persecución que uno puede sufrir en un momento, porque si lo vives en soledad, por separado, pues probablemente vas a ser mucho más vulnerable. Y, además, con el linchamiento mediático que a veces hacen la caverna mediática, etcétera, con eso como que ganan terreno a la hora de derechos y libertades que ejercíamos y que quieren que dejemos de ejercer. Entonces, una de las reflexiones es compartir y trabajar desde la solidaridad de los espacios comunes el hacer frente a ese problema. Yo tuve un problema, por ejemplo, el 20 de diciembre de 2014, que estuvo una manifestación contra la ley Mordaza, cuando terminó la manifestación, que fue todo el tiempo encima por vía peatonal, difundido por todo tipo de redes sociales, con un impacto bastante grande. A la media hora, yo estaba tomando unas cañas con unos amigos, apareció un furgón de antidisturbios, nos rodearon 11 personas y nos llegó una multa de 700 euros a cada uno por organizar una manifestación no comunicada. Bueno, pues en ese momento de criminalización, al estar en un espacio, en un colectivo, lo comparten, hicimos una fiesta, con la fiesta volvimos a juntarnos y a reforzarnos como colectivo, tenemos la multa pagada y lo llevamos a la justicia y denunciamos el caso porque entendemos que está más que comunicado, y señalo este tema porque es un debate que se produce continuamente a la hora de hacer una manifestación, está más que comunicado si tú luego haces público por todo tipo de redes sociales, la policía estaba allí una hora antes, con lo cual no había ningún tipo de problema. Y hay sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos avala y que dice que si se hace totalmente público pues se da por comunicado. Bueno, en total, que estamos en un punto en el que lo que vemos es que el miedo es uno de los grandes elementos que han conseguido que cuaje, que tenemos que rebelarnos contra ello, lo mismo hay menos movilizaciones, lo mismo hay gente que está dejando hacer cosas que querría hacer porque tiene miedo, al menos nosotros en el espacio no somos delitos, vienen algunas personas y nos dicen no hacemos algo por miedo, no sabes en qué se concretan las leyes Mordaza pero el miedo cala. Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos y que estamos trabajando es cómo rebelarnos a ese miedo. Nosotros vemos como tres claves históricas típicas que es organización, fortalecernos como colectivos porque estamos viendo que a nivel de colectivos se ha perdido bastante fuerza en los últimos tiempos, unión, es decir, unir los esfuerzos de los distintos colectivos y plataformas, si hay pequeños matices que nos diferencian, pongamos en común lo que nos encuentra y así vamos a conseguir más fuerza y acción, orientación a la denuncia, información y movilización. Vemos que es absolutamente imperativo movilizarse pero también vemos que es muy necesario fortalecernos internamente los colectivos y yo creo que en ese punto estamos y ojalá hay una reacción fuerte de la sociedad civil pero para eso tenemos que cuidarnos y acercarnos y difundirlo y tener claro que tenemos que estar ahí y que no nos venza ni el derrotismo ni el miedo. Junta si se puede, ¿no? Pues eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería contar un caso práctico que además ha pasado este fin de semana justo, o sea, que me viene muy bien estar aquí hoy. Hay un proyecto urbanístico en Alcobendas entonces PP e Izquierda Unida iban a votar juntos están estos típicos líos. Entonces en Internet un colectivo inició una presión sobre Izquierda Unida porque está claro que el voto de Izquierda Unida es decisivo el PP se deja por imposible porque gobierna y tal. Entonces el sábado Izquierda Unida de Alcobendas hizo un tuit mencionando a diferentes cuentas con un comunicado de que valora emprender acciones legales por acoso, calunias y tal. Entonces mi pregunta es ¿qué recorrido real tiene el tuit de Izquierda Unida al denunciar a unas cuentas de Internet por presionar eso o es simplemente una forma de no sé de presionar a la gente para que no la presionen a ella por apoyar un proyecto urbanístico Izquierda Unida no lo sé realmente. Gracias. Quería hacer una pregunta en el caso de cuentas colectivas de grupos no legalizados ¿por quién irían en caso de considerar ofensivo, criminal un tuit o un comentario en la cuenta? Hola, buenas tardes siento haber llegado tarde un poco me he perdido en el inicio pero a mí me interesa muchísimo el tema de de los delitos contra la corona y el tema del movimiento republicano que además está siendo cada vez más fuerte entonces mi pregunta es usted ha aludido o tú has aludido al artículo 573 que decías que se considera delito grave aquellos que atenten contra la corona es atentar contra la corona querer publicar en cualquier red social apoyar al movimiento republicano como el miércoles republicano que existe etcétera o abiertamente querer que la monarquía caiga criticar los casos de corrupción en los que los numerosos casos de corrupción en los que la familia real ha estado involucrada incluso en temas como por ejemplo temas más desconocidos para la gente en general como la herencia del duque de Hernani y el expolio cultural que se ha hecho ahí por parte de la familia real que se conoce poco etcétera no solo los temas manidos de la infanta y por último me interesa mucho el tema del periodismo de investigación hasta que punto podemos infiltrarnos por ejemplo como yo he hecho en redes de pederastas asesinos que cuidado especial tenemos que tener como quiero decir claro porque es que para entrar en este círculo uno se tiene que hacer pasar se tiene que infiltrar porque si no no puedes obtener información es imposible entonces ¿dónde está nuestra zona digamos de confort? ¿dónde está la zona de protección? ¿dónde está la zona de máximo riesgo en estas lides? gracias además bueno ya como tiene que ver con los anteriores sabéis que por internet no lo he dicho antes pero por twitter nos podéis las personas que lo estéis viendo por streaming enviarnos preguntas con el hashtag taller mordazas o si aquí hay alguna persona muy tímida que prefiere tuitearlo en vez de decirlo con micrófono también entonces nos ha llegado por ejemplo una que tiene que ver con las que acabas de responder pero bueno por si querrías hacer alguna puntualización que se refiere a Tor dice que si el uso habitual de Tor para todo disminuye la argumentación de uso ilícito y si su uso se generaliza entre internautas es decir que si ya todo el mundo usa Tor ya no se puede tener ese agravante que se ha estado utilizando pues en la operación araña y en otras que te has mencionado bueno pues empezando por esta última pregunta el tema es ¿verdad que nadie consideraría indicio de terrorismo de haber instalado el whatsapp en el móvil? ¿verdad que no? a priori ¿sabes? estáis usando cifrado de extremo a extremo con whatsapp y lo mismo con telegram o sea es un uso del cifrado que de momento no se considera indicio pero en cualquier momento se puede considerar el tema es que yo lo que he instado desde hace muchos años desde los tiempos de Cryptopolis en los años 90 que Cryptopolis fue la primera web española que desde el año 96 abogó por el uso del cifrado el famoso PGP que se usaba en aquella época y ya entonces lo decíamos decíamos que que enviar un email un email por internet era enviar una postal o sea no está protegido de ningún de ninguna manera insistíamos muchísimo en el tema de sistemas criptográficos de clave pública para proteger nadie nos hizo caso entonces eran los años de Gran Hermano eran los años de los politonos que la gente por un politono daba todos sus datos personales la gente minusvaloró su intimidad de una forma brutal o sea a cambio de cualquier cosa en internet daba sus datos y estas son las consecuencias que arrastramos de aquella época el tema es tenemos que cambiar el chip tenemos que pensar que no hay forma de proteger la intimidad si no nos preocupamos nosotros mismos nadie nos lo va a dar una de las preguntas que se me ha hecho concretamente ha sido la de un partido Izquierda Unida que sobre unas opiniones que se han vertido por ciudadanos sobre un proyecto urbanístico en Alcobendas pues ha habido una amenaza de utilizar acciones legales bien habría que diferenciar aquí mucho lo que son injurias y calumnias simples injurias y calumnias que cuando no son dirigidas a cargos o sea a autoridad pública simplemente son un delito de carácter privado que solo se puede perseguir si hay denuncia y antes de la denuncia conciliación previa es decir hay que poner una conciliación para poderse querellar contra un tuitero entonces realmente si se va por esa vía es una vía tan lenta que yo además normalmente la desaconsejo en la última reforma que ha habido del código penal una de las pocas noticias buenas es que han desaparecido ha desaparecido la falta de injurias hay que ir por vía civil y que solamente constituyen delito las injurias graves y normalmente los jueces son muy restrictivos a la hora de interpretar este precepto y normalmente acostumbran a archivar casi todas las injurias eso está pasando con lo cual la vía procedimental de injurias y calumnias yo no la recomiendo a nivel penal sería incluso más práctico ir por vía civil que por vía penal ahora bien hay un nuevo delito que esto sí que puede ser peligroso para muchos casos que es el delito de acoso telemático que está regulado en el nuevo artículo 172 ter que castiga que una prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses al que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada una de las conductas siguientes entonces hay un apartado habla de mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella esto realmente está pensado esto de las terceras personas que se pongan en contacto con ella está pensado para un tipo de venganza que hay habitualmente entre exparejas que es poner los datos del 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 conyuge o de la pareja en webs de prostitución para que de esa manera se dirijan a ella pidiendo servicios sexuales eso es para lo que está pensado pero claro de la forma que está redactado el precepto nada obsta a que se pueda utilizar en otros casos es decir el que de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado haga que terceras personas se pongan en contacto con la cuenta de internet de twitter de izquierda unida con el fin de agredir pues se puede llegar a considerar acoso en determinadas circunstancias siempre he dicho además que esto también se puede aplicar para los casos de linchamiento online aquellos casos donde se confabula un montón de gente contra una determinada cuenta para sacudir y sacudir e impedirle el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión si tienes una catarata de mensajes en tu contra pues evidentemente nadie 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 puede enfrentarse a un huracán con las manos desnudas obviamente pues este este sería un caso entonces poder puede puede ser a otra cosa es cómo lo valora el juez porque pensemos siempre que el código penal se tiene que interpretar restrictivamente entonces esperemos que los jueces que apliquen este precepto lo hagan con sentido común se me ha preguntado también por el tema de las cuentas colectivas de grupos no legalizados o sea aquellos casos que realmente en algunas ocasiones no está no hay no hay una organización no está registrado como asociación pero sin embargo nuestra jurisprudencia de vez en cuando ha ido dando a este tipo de colectivos digamos fuerza jurídica con independencia de si están o no debidamente legalizados y uno de los casos por ejemplo fue una demanda que se puso contra la inscripción de la asociación democracia real ya que la verdadera democracia real ya que nunca se había constituido como colectivo el registrador decidió poner una demanda en vía administrativa para impedir que se constituyese una asociación donde unos señores se querían aprovechar del nombre para sus propios fines pero que no eran realmente la democracia real ya que organizó el 15M pues los jueces le dieron la razón a la asociación original o sea ese sería un caso entonces el tema de las cuentas colectivas en principio el código penal establece una cascada de responsabilidad para los medios de comunicación y es concretamente artículo 30 del código penal en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni los que lo hubieran favorecido pero los autores los autores directos responden de forma escalonada excluyente y subsidiaria de manera que primero es responsable los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo es decir el autor del comentario pero después de eso vienen los directores de la publicación o programa en que se difunda después los directores de la empresa editora emisora o difusora o los directores de la empresa grabadora reproductora o impresora el tema es ver como juega esto para algo tan novedoso como es una cuenta de twitter donde no hay un director pero lo que si que hay evidentemente es una persona que registra esa cuenta y que da su email de contacto y a partir de ahí van a ir esa persona en el momento que reciba la visita policial lo primero que tiene que decir es oiga yo me limité a registrar esta cuenta en nombre de un colectivo un colectivo de personas que no están organizados pero estos tweets no los he hecho yo y ustedes lo pueden comprobar de una forma bien fácil pidiendo la lista de IPs desde la que se han emitido los tweets para comprobar que no se ha hecho desde la mía esa es la línea de defensa que tiene que seguir porque desde mi punto de vista de ninguna manera se puede equiparar esa conducta la conducta del que registra la cuenta a la de el director de una publicación un director de una publicación ya por digamos por definición tiene una determinada jerarquía una estructura de negocio y demás y precisamente por eso responde pero eso no se puede predicar de una cuenta colectiva entonces primera precaución la cuenta colectiva que nunca la lleve la persona que envía los tweets una protección a la libertad de expresión adicional es de alguna manera el enmascaramiento de esas cuentas ya de todas maneras sacarán alguna ley para perseguirlo también seguro no tampoco quiero dar demasiadas pistas porque ya sabemos quien está escuchando vamos a ver delitos contra la corona delitos contra la corona perdona Carlos no determinar no vamos a ver una cosa es el gestor el que registra la cuenta que ese es el que además da la cara porque twitter exige un digamos una cuenta de correo y a partir de ahí se puede relacionar al internet el tema es que los que emiten el tweet o sea va a haber una serie de gente que va a estar en el secreto de esa cuenta entonces primero lo que habrá que ver es si la policía cuando llama a declarar al dueño de la cuenta en qué calidad lo llama porque si lo llama en calidad de investigado todo investigado tiene derecho a no declarar y no se le puede exigir de ninguna manera que aporte el nombre de los otros usuarios de la cuenta cosa que sí que pasaría si lo citan como testigo si lo citan como testigo hay delito de falso testimonio entonces el obstaculizar la investigación policial te pueden procesar por desobediencia una serie de cosas lo primero es exigir que si me piden explicaciones sobre una cuenta que he registrado yo la mejor garantía es que me citen como investigado y con presencia de abogado y entonces negarte a colaborar porque precisamente la garantía del colectivo ahí es el anonimato y que no se sepa quién comparte la cuenta y cuantas más personas estén también controlada porque el problema es que si se diseminan demasiado las contraseñas el problema es que puede haber un infiltrado que se dedique a hacer tuits en contra del colectivo ojito con eso ese sería un mecanismo pero tampoco es 100% seguro pero bueno puede servir tener en cuenta siempre de todas maneras el artículo 520 de la ley de juiciamiento criminal tendríais que llevarlo absolutamente todos impreso en la cartera todos los periodistas todos los activistas toda la persona que salga a la calle y pueda estar en riesgo de ser detenido tiene que saber tú cuáles son todos sus derechos y saberlos de antemano porque de nada te va a servir saberlos cuando ya te han detenido no sabes cómo reaccionar estás nervioso hay un cierto tormento psicológico los interrogatorios sin presencia de abogado se deben considerar a todos los efectos tortura psicológica un policía no tiene por qué entrevistarse a solas con un detenido se tiene que entrevistar en presencia del abogado etcétera etcétera es algo de puro kit de supervivencia es fundamental llevarlo encima se me ha preguntado también por el tema de los delitos contra la corona bueno primero de todo aquí además hay que matizar mucho no es lo mismo cualquier opinión contra la corona aquellas opiniones que simplemente sean un delito de injurias o calumnias se podrán perseguir pero no como terrorismo por la sencilla razón de que no se dan delito grave el problema es que cuando se trata de la corona determinadas opiniones no son consideradas simplemente injurias o calumnias sino que son consideradas mucho o amenazas a la corona que entonces sí que puede ser delito grave o algo más mucho que va mucho más allá como se puede ser apología del regicidio que no olvidemos el regicidio es uno de los delitos por los que hay cadena perpetua en este país con este nuevo código penal entonces como consecuencia la apología del regicidio es un delito grave y en toda la literatura republicana vamos a encontrar apologías del regicidio de toda la vida o sea es que canciones tradicionales versiones alternativas del himno de riego incitando a cortar la cabeza a los borbones las vamos a encontrar siempre o sea porque es tradicional desde la caída no solamente de Luis Capeto en Francia sino la de Carlos I en Inglaterra o sea los dos reyes coronados y luego vendría el zar de todas las rusias ese es el tema entonces yo lo que me pregunto es si decir públicamente al Borbón como al Romanov a la dinastía Borbón como a la dinastía Romanov si eso es incitación al regicidio ese es el tema porque claro puede haber republicanos que piensen que la única forma de acabar con la monarquía es acabar con toda la sangre azul todo esto lo estoy haciendo son preguntas retóricas que quede claro que no estoy incitando al regicidio pero bien recientemente se ha querido procesar a un concejal independentista catalán por cantar una canción tradicional catalana con la palabra correctamente en castellano que venga el Borbón que el cuello le cortaremos que el cuello le tallaremos y se puede procesar por eso eso que es apología del regicidio son amenazas es injuria es acoso que es el problema va a ser que siempre van a subir para arriba y puestos a llevarte a la audiencia nacional vamos a ver que es que se ha llevado no lo olvidemos se ha llevado a la audiencia nacional como como terrorista a un chaval a un chaval que montó el ejército del Fénix para que rotulasen en catalán los los supermercados y se dedicó a enviar a supermercados amenazas amenazas que en las leyes se veía claramente que eso lo había redactado un niño bueno no pues lo procesaron y se lo llevaron a Madrid una operación antiterrorista que se le presentaron 20 guardias civiles en su casa eso ha pasado entonces todas estas bromas sobre la corona pues yo me gustaría que que bueno que tengan un poco de sentido común y sobre todo sentido del humor los agentes y jueces encargados de reprimir estas conductas porque si no pues podemos procesar y considerar fuera de la ley a toda la literatura republicana desde los tiempos de la revolución francesa bien me queda solamente creo el periodismo de investigación esto no puedo dar consejos el periodismo de investigación es una actividad de riesgo como el puenting así de claro o sea el tema es quien se quien se mete en el periodismo de investigación sabe los riesgos a que se expone con el tema de los pederastas muchísimo cuidado porque ya ha habido condenas compartir en España y además de cierta manera me parece bien o sea el bien jurídico protegido la libertad sexual de los menores es algo que es fundamental la dignidad de los niños y el tema es hay muchísima persecución de la pornografía infantil entonces porque tú quieras investigar mafias de pederastas hay una línea roja que jamás se debe cruzar jamás que es no se tiene que compartir bajo ningún concepto material pornográfico infantil cualquier acto de distribución de compartición incluso la tenencia e incluso el simple acceso a una web es delictivo el simple acceso o sea ver visualizar una web tiene que ser obviamente de forma intencionada si alguien te mueve a apretar en un clic en twitter y ese tweet te lleva a una foto prohibida evidentemente no ha habido intencionalidad pero si tú vas a buscar una web determinada y consumes ese contenido es delito y estamos hablando de palabras mayores también me consta que sobre todo en lo que son redes P2P hay que ir con muchísimo cuidado porque se han dado muchos casos de gente que comparte ficheros y no es consciente de lo que está compartiendo o sea que no no ha buscado intencionalmente un fichero pero hay ficheros camuflados y concretamente un caso reciente fue un señor que fue absuelto que buscaba recetas de cocina y en uno de esos ficheros de recetas de cocina había vídeos de menores y se le persiguió por eso y luego se demostró en el juicio que ni siquiera se había visualizado ese vídeo que además estaba con una extensión camuflada que de manera que no se podía saber que era un vídeo pero de momento entrada de registro y un proceso digamos indignante durante años indignante en el sentido de pocos delitos pocos delitos tienen mayor reproche social por el entorno como ese o sea el pederasta es alguien que es automáticamente excluido entonces claro un sospechoso de pederastia de pedofilia pues ha de afrontar un procedimiento que puede durar dos, tres, cuatro años si es inocente es un auténtico calvario entonces hay que ir con muchísimo cuidado y mantenerse concretamente al margen otra cosa es temas de la deep web temas de redes bueno se pueden contratar efectivamente sicarios a través de internet mucho ojo con eso todo lo que sea participar ahí puede considerarse inducción al delito autoría mediata de delitos contra las personas y no sería la primera vez que alguien es procesado sencillamente por haber bromeado por uno de estos temas o sea simplemente se puede considerar que hay una conspiración para el asesinato entonces el asesinato obviamente es un delito gravísimo son palabras mayores y eso justificaría pinchazos telefónicos y un montón de cosas con lo cual periodismo de investigación el que lo haga que asuma los riesgos que sepa de todas maneras que publicar determinada información también puede comportarle problemas acogerse a las garantías que hay del secreto de fuentes y demás pero extremar las precauciones porque no estamos hablando de personas con las que se pueda jugar perdona que os interrumpa hay dos preguntas más un segundo que si no nos escucha por el streaming cuando os demos el micrófono mientras llega el micrófono os explico y si estáis de acuerdo una cuestión de logística nos queda una hora de taller y si os parece vamos a dejar después de estas dos preguntas la última batería de preguntas para última media hora entre siete y media y ocho ahí se rematarían las preguntas que falten después de estas dos y en la siguiente media hora cuando Carlos responda las dos preguntas que vienen vamos a intentar hacer el decálogo de comunicación segura de Estefan es un taller de Estefan que puede durar entre varios días y una jornada como esta y lo va a concentrar en veinte minutos para como se ha hablado aquí de muchas herramientas de cifrado pues dar rápidamente los diez consejos de comunicación segura porque pueden complementar muy bien lo de Estefan también queremos presentaros en cinco minutos nada más una herramienta que tiene un poco que ver con lo que ha dicho Carlos la PDI además de hacer estos cursos de formación crea herramientas para empoderar una de ellas es mapea.cc que es una manera de poder con Twitter denunciar cuando alguien está en una situación en precario en la calle y que eso se visualice en un mapa y que todo el mundo vea lo que está pasando y le pueda dar cobertura entonces en cinco minutos os vamos a explicar lo que es mapea.cc y en veinte minutos Estefan nos dará el curso de formación entonces ahora vamos a dos preguntas hacemos esa pausa con estos dos temas que no tienen nada que ver y luego a la última media hora rematamos si os parece bien este reparto ¿vale? gracias bueno pues la primera de las dos preguntas yo quería asumo lo de que el periodismo de investigación es una actividad de riesgo como periodista en alguna ocasión incluso dejé un tema que podía ser mundialmente conocido por los riesgos que entrañaba pero quería saber si hay algún mecanismo legal notarial de algún tipo que pueda dejar constancia previa al inicio de la investigación de que el único propósito con el que se hace eso que esa actividad es con un propósito periodístico profesional y relacionado con la información ¿hay alguna posibilidad de dejar una constancia previa y que luego eso pudiera servir eventualmente a posteriori en el caso que hubiera problemas para defender al periodista si yo tengo una pregunta técnica hemos estado comentando y ha comentado la compañera antes también que los grupos terroristas no son ya una gente con metralletas necesariamente sino que legalmente puede ser por lo que lo que has dicho antes cualquier grupo activista podría encajar en la definición legal de terrorismo eso enlazándolo con el otro concepto que estamos hablando del acceso a webs de grupos terroristas podría llevar o ha llevado ya a alguna situación en la cual el acceso a alguna web de contenido no terrorista sino activista pudiera considerarse el acceso como delictivo y luego una pregunta que yo creo que va a ser un sí o no el discurso anterior que has dado donde has defendido la movilización por lo similar a la del 15M podría considerarse una incitación ilícita porque además está por internet bueno ¿ya está bien? sí estoy en un descanso también vamos a ver en cuanto al mecanismo legal para asegurar el periodismo de investigación obviamente la verdad es muy buena pregunta es una pregunta realmente de periodismo de investigación y me gustaría además desarrollar la respuesta en el manual que vamos a sacar pero me gustaría apuntar algo que se me ha ocurrido ahora y que podría ser útil obviamente un acta notarial no sirve de nada te vas a un notario y dices que quieres hacer esto pues muy bien eso se va a quedar en el protocolo notarial y no va a ningún sitio es una manifestación de voluntad pero que eso en sí mismo es lo que tú dices no compromete a nada se me ocurre otra cosa bastante mejor un encargo profesional es decir que haya un encargo una carta hecha por un director de una publicación o bien por una editorial que le encarga a un determinado periodista una investigación sobre un tema en concreto incluso puede hacerse en forma de contrato de edición el contrato de edición en forma de libro expresando la obra que se va a hacer que se va a usar la intencionalidad explicar bien lo que se va a hacer hasta donde llegue el secreto que te va a garantizar el director de la publicación o el editor y que eso se firme por las dos partes incluso que se deposite en un fedatario público ese contrato de manera que en caso de que haya una detención posterior se pueda acudir a esto y por lo menos vamos a ver evidentemente no es un paracaídas ni un salvavidas ni nada por el estilo pero de la misma manera que la otra parte va a poner indicios de tu culpabilidad tú puedes sacar eso y decir oiga yo me comprometí con esta editorial a sacar esto para que se vea que esta era mi intencionalidad no te garantiza nada que eso sirva para que te absuelvan pero algo por lo menos algo contribuirá y luego con respecto a la pregunta técnica de acceso evidentemente los que están en el punto de mira obviamente son los activistas si un activista que quiere mediante la acción directa cambiar la sociedad encima se dedica a visitar webs donde se incita a la acción directa y además se explican otras cosas y hay adiestramiento de cómo hacer cosas que puedan ser delictivas obviamente puede ser perseguido esos son los primeros no me consta que haya ningún caso abierto en este momento concretamente por acceso a webs de adiestramiento hay un montón o sea contra personajes que han querido viajar a Turquía o a Siria y demás ya ha habido un montón de detenidos pero en concreto por consulta de webs y que sean activistas digamos no relacionados con el ejército islámico no me consta ninguna pero el riesgo está ahí y evidentemente los riesgos también los asumo yo efectivamente yo desde el momento que vuelvo a incitar a que la gente me organice algo más no otro 15M no algo 100 veces más grande que el 15M me autoinculpo aquí lo quiero hacer cuanto antes porque vamos a ver lo que se describió en aquella famosa placa de la Puerta del Sol dormíamos despertamos y ha bastado un año de gobierno en funciones para asumirnos en cero absoluto ese es el tema la movilización está bajo mínimos o sea estamos en el electroencefalograma plano y hace falta otra vez despertar de nuevo estamos en un profundo coma dormíamos despertamos y la conversión del activismo en nueva política nos ha asumido en un coma en un coma digamos de movilización social que los partidos hagan lo que tengan que hacer en el Parlamento ya les hemos puesto un catálogo de tareas la primera derogar la ley mordaza derogar el código penal de Rajoy si no lo hacen algo tendremos que hacer nosotros entonces bueno asumo los riesgos si hay que volver a movilizar tráfico de internet que cuenten conmigo y empezaré a hablar con toda la gente que conozco en internet y habrá nuevos empresarios de internet que se vuelvan a arriesgar como se arriesgaron entonces y algunos de ellos curiosamente siguen procesados es la historia no escrita del 15M que prefiero en muchas cosas prefiero llevármela a la tumba porque los abogados estamos sometidos a secreto profesional entonces no quiero contar demasiadas cosas muchas gracias Carlos y ahora si os parece damos la palabra a Estefan que os va a compartir sus consejos de comunicación segura mientras os querríamos pedir mientras se llega hasta aquí si podéis y si os sobran cinco minutos os recuerdo aquel aquel enlace donde tenemos un cuestionario que nos vendría muy bien que contestaseis para ver antes de lo que os va a contar él vuestra percepción y vuestros conocimientos de herramientas de comunicación segura y luego él os enseñará otro del después porque nos permite a nosotros tener datos de qué sensibilización y qué uso hay de las herramientas antes y después que nos va a contar Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y, bueno, hoy queríamos también hablar un poco de lo que es seguridad digital. Nos parece una parte muy importante. Nosotros desde la PDI estamos dando una serie de talleres sobre este tema. Como decía Yolanda, en distintos formatos, desde cuatro horas hasta… Hicimos hace poco uno que funcionó bastante bien de tres días, tres horas. Y, bueno, estamos dispuestos también para cualquier organización de la sociedad civil o quien quiera que nos lo pida e intentamos organizarlo e iremos intentando también hacerlo regularmente. Nos parece que el conocer cómo funciona el mundo digital, el conocer qué es lo que puedo hacer yo para mantener mi privacidad, es una pieza fundamental en la vida de hoy en día para cualquier ciudadano, ya que prácticamente todo es en forma digital. Y una especial responsabilidad para periodistas y para activistas, en el sentido que quizás de su información no dependen solo de su seguridad, sino de la seguridad de terceros. Entonces, bueno, para esta tarde lo que he hecho ha sido como concretar de una forma muy rápida, retomando de uno de los cursos que hemos dado, una presentación donde vienen básicamente diez consejos o diez cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Esto lo voy a pasar como súper rápido. Vamos a ir un poco volando. Este PDF lo tendréis en… lo colocaremos en la web nuestra, libertadinformación.cc. Y, bueno, nosotros compartimos todos los materiales y cuando vengáis a uno de los cursos que damos recibiréis como el largo, el grande, con una introducción, con otros temas, con todo, ¿no? Pero, bueno, básicamente. Diez cosas que tenemos que hacer para tener una mayor seguridad, ¿no? Hoy en día hay un montón de peligros y hay un montón de cosas que son muy difíciles, pero hay una serie de cuestiones bastante básicas y fáciles que si las hacemos elevamos mucho nuestro nivel de seguridad. La primera que parece una tontería es esta. Mantener el equipo actualizado. Y por el equipo quiero decir todo. O sea, es el equipo, pero es también el teléfono, son los sistemas operativos, son los navegadores, son los programas, son las extensiones de los navegadores, son los plugins, todo. Tenemos que tenerlo todo actualizado. Los smartphones también. No olvidemos, nuestro smartphone, nuestro Android, nuestro iPhone funciona exactamente igual que un ordenador. ¿De acuerdo? Mirad esta estatística que dice que casi prácticamente todos los problemas que hay vienen por este tipo de programas. Fallos de seguridad en el Acrobat Reader, en los entornos de Java, Flash, Microsoft Office. O sea, prácticamente todo lo que nos puede pasar o todo lo que pasa viene a través de uno de esos programas. El mantener esos programas actualizados es una barrera de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, siempre todo actualizado. Y recordad que no es solo sistema operativo. Estamos hablando de programas, de plugins, de extensiones, todo. Segundo, básico y un poco de perogruyo, usar un antivirus. Es otra cosa que es realmente muy importante. Y además usar un antivirus nuevamente en todo. En nuestro ordenador, en nuestros teléfonos. Dentro de poco habrá antivirus en las cafeteras. No sé si habéis oído la noticia de cuando se rompió Twitter y se cayó Internet ayer antes de ayer. Esto fue un ataque de DOS, de negación de servicio. Pero la mayoría de los dispositivos que estaban atacando las webs no eran ordenadores. Eran cafeteras y neveras y cosas de ese tipo. Todo lo que tiene una conexión Wi-Fi es susceptible de ser hackeado. Por lo cual lo digo con un poco de haciendo el gracejo, pero las neveras y las cafeteras tendrán antivirus y tendrán dispositivos de ese tipo más pronto que antes. Porque cualquier dispositivo, sea lo que sea conectado a Internet, es susceptible de ser modificado y es un peligro potencial. Una cosa que dicen los antivirus es que prácticamente todos son igual de fiables. O sea, tenemos como los gratuitos, tenemos unos de pago y tal. Y los gratuitos realmente funcionan bastante bien. Todos se actualizan cada día o el periodo que tú le pongas de actualización. Todas las bases de datos son bastante similares y bueno, cualquier antivirus nos sirve. Yo pongo ahí dos, AVG Avira, que son dos marcas comerciales que ofrecen una protección gratuita bastante buena. Cualquiera de ellos sirve. Hay también que instalar esto que es el software anti-spyware. Nosotros lo que el concepto que tenemos de virus, lo que somos más viejunos, los de la tele blanco y negro, era como una pelotita que salía o una foto no sé qué y después nos borraban datos o se destruye el sistema operativo. Era una cosa como de ataque. Ahora se llama más esto del spyware, que significa que yo te instalo algo, tú no te das cuenta y yo me quedo con tus datos o voy haciendo cosas sin que tú te des cuenta. Entonces también atentos a lo que se viene llamando spyware. Casi todos los antivirus tienen un módulo de spyware también. Otro muy básico. Proteger bien tus cuentas online. Yo para esto uso el símil de las llaves. Hasta hace no mucho, tú dependiendo de tu profesión, pero bueno, mientras tenías más bienes, tenías un coche, tenías el aula de tu universidad, tu casa, tu segunda casa y tal, tú ibas como con muchas llaves por la vida. Tenías muchas llaves de muchas cosas. Bueno, pues las llaves hoy en día son las contraseñas. Y si comprendemos perfectamente que si alguien copia o se lleva una de mis llaves, lo que puede hacer, se puede llevar mi coche, puede entrar en ese sitio que yo no quiero, con las contraseñas es exactamente igual. Entonces tenemos que custodiarlas bien. Y también sabemos que hay muchos tipos de llaves. Unas llaves así que básicamente yo meto un palo de lado y puedo abrir tal, o unas de seguridad que son como mucho más difíciles de copiar. Con las contraseñas es igual. Tenemos que tener contraseñas fuertes, seguras y guardarlas de un modo responsable. Esto, bueno, lo veréis cuando descarguéis la presentación ahora en casa. Es una web muy interesante de un tío que es un ingeniero de Microsoft que se dedica a recopilar todas las contraseñas de servicios que roban. Entonces hay como millones, millones y millones. Tú metes aquí tu email y te dice si algo está comprometido. Yo esto lo hice y me salió esto. O sea, estos cuatro servicios que hay aquí, el Dropbox, LinkedIn y otros dos, en el periodo en el cual yo tenía una cuenta ahí abierta, hubo un robo de millones de contraseñas, con lo cual la mía podría estar comprometida. Con lo cual esta web es muy aconsejable, cometáis ahí, os registréis, te dice si tu email está comprometido. Si ves que alguno está comprometido, inmediatamente cambiarla. Y además tiene otra cosa muy chula que es que te permite el dejar tu email y si en un futuro ese email se ve comprometido te va a avisar. ¿Vale? Es una web legítima, funciona súper bien. De todos modos, este PDF lo vais a poder descargar de libertadinformación.cc. ¿Vale? Voy a correr porque es que si no... Esto, bueno, es un pequeño, pero para que veáis, se han robado 360 millones de cuentas de MySpace. De LinkedIn, 165 millones. O sea, como estáis viendo, son realmente unas cantidades ingentes y si llevamos cierto tiempo es bastante probable que la nuestra pueda estar ahí. Sobre las contraseñas, tenemos que hacer contraseñas fuertes y seguras. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, mirad, en la parte de arriba podéis ver las contraseñas más usuales que hay en lengua inglesa. A mí lo que más me preocupa de esto, bueno, por supuesto no hay que usar ninguna, que venga ahí, claro. Y lo que más me preocupa es, si veis la parte que está roja destacada, que el 91% de la gente tiene una contraseña entre 1.000. Eso significa que cualquier persona que quiera acceder a un sistema y pueda loguearse muchas veces, en cuestión de segundos va a entrar. Hay unos programas que lanzan muchas contraseñas. Estas 1.000, además, suelen ser siempre palabras de diccionario o palabras de diccionario y una fecha. Bueno, con lo cual estos programas de fuerza bruta pueden muy fácilmente entrar. Con lo cual no hay que usar ninguna palabra de diccionario. ¿Cómo es una contraseña fuerte? Empezamos por lo que no hay que hacer. Voy muy rápido, pero insisto, esto lo tendréis disponible en la web. No hay que poner palabras completas de diccionario. Por ejemplo, caracol. La fecha de nacimiento del hijo es otro clásico. No tengáis hijos o no tengáis contraseña. Una de dos. Cielos. Información privada pública o pública de tú o de tu familia. O sea, hay mucha gente que pone el nombre de la ciudad donde ha nacido, cosas de ese tipo. Tampoco. Nada que se pueda relacionar con vosotros. Números secuenciales no queremos, números repetidos tampoco, ni una combinación. Caracol, un, dos, tres, cuatro, es una contraseña mala. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, bueno, hay una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Al poner mayúsculas y minúsculas ya doblamos y hay mucho más difícil que se adivine o que por fuerza bruta la saquen. Lo anterior y números. O sea, mayúsculas, minúsculas y números. Lo anterior y caracteres especiales. Mayúsculas, minúsculas y un paréntesis, un punto, una barrita y tal. A ser posible que sea fácil de recordar y mientras más larga mejor. Yo tengo contraseñas que son de, no sé, de 150 caracteres. O sea, son realmente que evidentemente no las me las he de memoria. Ahora veremos cómo se guardan muy brevemente. Un ejemplo de una contraseña, esta de aquí, que parece muy rara pero que es recordable. ¿Alguien se ha dado cuenta ya por ahí? Esta contraseña es Teddascueng. Entonces, con ese lamentable background cultural que tiene uno, puede memorizar esta contraseña. Sabiendo, no cambio determinadas letras por números, no sé qué. Con lo cual, puede ser fácil guardar en la memoria contraseñas fuertes. Esta contraseña es una contraseña fuerte. Está también el sistema de la verificación en dos pasos, que es otra cosa que tenéis que empezar a hacer. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo entrar solo con mi contraseña. Necesito otra cosa. Yo me entro en mi Gmail, pongo nombre, contraseña, pero no puedo entrar. Hace falta otra cosa que esa cosa que suele ser. Suele ser un SMS que te mandan. Con lo cual, para que alguien pueda entrar en mi contraseña en mi cuenta, le hace falta saber la contraseña y tener mi teléfono a la vez. Es lo que se llama verificación en dos pasos. Estudiarlo, porque es una cosa relativamente fácil. Después, tu vida se convierte en un coñazo. Yo cada mañana tardo 10 minutos en encender el ordenador y en loguearme en los 7 sitios, 10 minutos. Enciende esto, te mandan el password. Pero, a cambio de eso, me aseguro que nadie va a entrar en esos servicios que son importantes para mí. ¿Cómo se guardan las contraseñas? Hay una serie de dispositivos, perdón, o de software, que son gestores de contraseñas. Que son como unas cajas fuertes. Este, que se llama Keepass, es uno de software libre y es el que siempre recomendamos. Y, básicamente, es además de multiplataforma, Linux, OSX, Macintosh o Windows. Y tú te lo descargas y tiene una contraseña máster, que tiene que ser fuerte, y también tiene otro sistema de autentificación más avanzado, que podéis verlo si estudiáis un poco el programa este. Y lo que hace, sencillamente, es como una caja fuerte de contraseñas. Yo, con esa contraseña fuerte, la abro y dentro están todas mis contraseñas. Es muy importante que nadie entre ahí. Si alguien entra, pues ya no accede a un servicio, sino a todos. Son cosas bastante seguras. Todas las contraseñas que están dentro se guardan cifradas en un archivito. Y funciona, la verdad, bastante bien. Y es una cosa que hace falta, porque, insisto, yo tengo un montón de contraseñas que seré incapaz de repetir, porque son, no sé, 150 caracteres aleatorios. Son contraseñas que nunca me he aprendido. Las he generado, las he programado, las uso y las copio del programa siempre. Por supuesto, yo de mi base de datos y contraseñas tengo varias copias, en fin, este tipo de cosas. Lo cuido con diligencia. No hay que usar la misma combinación de usuario y contraseñas en todas partes. Ese es otro problema, que es una cosa que hacemos todos. Vamos a pasar rápidamente. Cuarto. La cuarta cosa es el tema del phishing. Esto hay que tener mucho cuidado con el phishing. Es algo relacionado al spyware y a los virus, y es lo que pasa ahora. Se asocia mucho al tema bancario, que tú recibes un mail que aparece de tu banco y te dice, ha habido un problema con su cuenta, hay un problema de seguridad, pulsa aquí y meta su contraseña. Nunca se haga nada. Hay una regla de oro que es la siguiente. Si tú ves un email y no eres capaz de determinar si es phishing o no, es phishing. O sea, ser muy conservadores con esto. Esto es una forma de infectar muy fácil. Y una vez que tú metes tus datos, o se quedan con los datos, o se hacen con tu equipo, te instalan un software, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Tú recibes un mail de este tipo, que se parece mucho a mail de tu banco, te dice que hagas clic ahí, vas a clic a un sitio, te sale una pantalla que es igual que la de tu banco cuando haces transferencias, tecleas ahí y estás perdido. Hay gente que en ese momento tienen todos tus datos y podrían hacer transferencias, por ejemplo. Si usáis aquí Banco Online, os habréis dado cuenta que en los últimos tiempos los bancos tienen este sistema de autenticación en dos pasos. Yo voy a hacer una transferencia, yo meto la contraseña, le doy, pero me manda un SMS. Hasta que yo no meta ese código, no se hace. Es una verificación en dos pasos y la misma existe para loguearse en cualquiera de los servicios que existen por todos lados. Muy importante. Seguimos pasando. Esto ya lo leeréis, amigos, que tenemos como que correr. Disculpadme. 5. Ser consciente de la información que compartimos online. Esto también es otro grave problema, pero como vimos en el mundo del selfie, aquí todos estamos diciendo en todo momento dónde estamos, qué hacemos, con quién nos juntamos y realmente alguien que nos quiera hacer daño o que quiera sacar información nuestra o que quiera hackearnos una contraseña, con los datos públicos que nosotros hacemos públicos, puede conseguir bastante información y nos puede hacer daño. Hay una cosa a mí que me llama mucho la atención, que es el tema que ya está desapareciendo de algunos servicios, donde si tú perdías tu contraseña, tenía una serie como de preguntas. Si contestas estas preguntas que tú previamente las has apuntado, y esas preguntas eran de tipo, ¿cuál es el nombre de tu perro? ¿Dónde nació tu madre? ¿Cuál es tu escritor favorito? Cosas de ese tipo que si yo me meto en vuestra cuenta de Facebook, que es pública, probablemente la mitad de esas cosas las pueda ver. Yo voy a saber cuál es tu escritor favorito. Yo voy a determinar en qué ciudad he nacido. Con lo cual, eso era como súper peligroso. Mucho cuidado con las cosas que ponemos online. Nunca la fecha de nacimiento. Y otra cosa importante también, controlar las informaciones que publican de ti. Como hoy en día estamos todos haciendo las fotos, titulándolas, no sé qué, este tipo de cosas, pues ya no solo la que tú generes, sino la que otros generen en la que tú participes. Segundo, y de esto os he hablado ya hoy aquí, navegar de forma segura. Usar siempre HTTPS, que es una cohesión cifrada. Prácticamente ya todos los grandes servicios y, por supuesto, todo lo de los bancos, IMS y tal, funcionan con eso. Eso significa que es una cohesión cifrada de punto a punto. Yo meto aquí una contraseña o meto cualquier dato en mi ordenador, se cifra y llega cifrada al otro servidor. Nadie puede ver lo que es. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que tenemos una cohesión cifrada? Lo sabemos porque en vez de HTTP pone HTTPS. O también porque está pintado el candadito en el navegador. ¿Vale? Y una cosa que recomiendo y que os digo definitivamente que tenéis que hacer es instalar unos plugins que están ahí abajo que se llaman HTTPS Everywhere. Estas son dos extensiones de navegador, o hay varias, pero existen para Chrome y para Firefox, que yo la instalo y me olvido. ¿Qué es lo que hace esta extensión? Esta extensión le dice a mi navegador, yo me meto, yo qué sé, en Madrid.es, que quiero ver algo ahí de la comunidad o de la ciudad, si existe una conexión cifrada, voy a forzar la conexión cifrada. ¿Vale? Entonces una cosa que tú la pones, te olvidas y sencillamente es como que vas a coger la más segura. Esto es un problema porque tener un servidor con conexiones cifradas y con mucho tráfico es bastante caro, mucho más caro que uno sin conexiones cifradas. Entonces mucha gente que tiene la web disponible o solo tiene una, con esto siempre vamos a ir a la más segura que haya. ¿De acuerdo? Lo instalas y te olvidas. Atentos a esto. Por supuesto, nunca hay que meterse en ninguna web, tipo donde yo meto una contraseña, tipo banco, tipo algo, que no tenga esto. ¿Vale? El candadito o la S o ambas cosas. ¿De acuerdo? En Facebook y en Twitter, esto tiene algún tiempo, no sé si existirá, en las settings, en las opciones, perdón, o en la configuración, hay una opción de decirle que siempre se conecte de una forma segura. Pero claro, tienes que meterte en tu configuración no sé qué y darle, en vez de estar por defecto. Bueno, pues meterlo, buscarlo y darle. ¿Vale? Un VPN es un programita que yo he instalado aquí, un servicio, que lo que hace es que se conecta a otro ordenador antes de ir a Internet. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para navegar de una forma segura. Yo ya, con HTTPS, habéis visto que algunas webs sí voy con una conciencia segura, pero otras no. Yo pongo Madrid.es, a lo mejor no tiene candadito, y quien sea que esté mirando mi tráfico puede ver todo lo que escribo, todo lo que va y todo lo que viene. Un VPN lo que hace es que yo estoy aquí en mi ordenador, y el VPN va a este ordenador y de este ordenador sale Internet. Y las conexiones entre los ordenadores son cifradas. Con lo cual, nadie sabe el contenido de lo que estoy transmitiendo. Si alguien me espía, puede saber a dónde estoy mirando, cosas de esas, pero no, que es lo que estoy transmitiendo o recibiendo desde ese ordenador. ¿De acuerdo? El VPN sirve como para dos cosas, o para tres. Sirve para navegar de forma privada, para proteger la información. También sirve para saltar censuras, por ejemplo. Yo, una cosa para la que lo uso mucho, es para ver información de otros países en las cuales no puedo entrar. Hay diversas cadenas de televisión, por ejemplo, la BBC, que diversos programas y tal solo te los ofrece si estás físicamente en Inglaterra. Yo pongo el VPN, le doy de salida un ordenador en Inglaterra y de repente ya estoy en Inglaterra y ya lo puedo ver. Aquí está el ejemplo, ¿no? Con el VPN yo también decido, los distintos servicios de VPN que tú contratas, es una cosa de pago, cuesta unos 50 euros al año y es recomendable, tienen distintos países de salida. Entonces, yo salgo en determinado país, con lo cual, la web que yo visito se cree que yo estoy allí. ¿Vale? Entonces, el tema Tor, navegación anónima, es algo parecido a un VPN, funciona de otra forma y es básicamente, vaya, una red de este tipo. Donde yo estoy aquí, voy a ir, quiero ver esta web, pero paso por varios ordenadores. Toda la conexión está cifrada, de forma que quien me esté mirando no puede saber quién soy yo. Por cierto, en términos de seguridad, nunca hay que hablar en términos absolutos. Yo hablo de anonimato, anonimato total, puede que no haya. Hablo de seguridad cuando cifremos con los teléfonos y tal, nunca en términos absolutos. Todo, eventualmente, se puede llegar a ver o te pueden controlar. Depende de lo potente que sea tu enemigo, de las ganas que le eche, de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero, insisto, con estas cosas, de repente, lo hacemos mucho más difícil. Usar Tor, además, se ha vuelto muy fácil. Hasta hace poco era realmente complicado, tenías que bajarte, lo cambiaron proxy, no sé qué y tal. Ahora te vas a la página web de Tor, te descargas una cosa, que es un paquete, le das, lo instalas, abres una cosa, que como veis es como esto, es un navegador muy parecido a Firefox. De hecho, está como copiado de Firefox y ya funciona perfectamente. Tú estás navegando por ahí y en realidad estás por una red de ordenadores y no se puede saber quién eres. Un problema que tiene Tor es que algunas cosas no funcionan, diversos javascript, no sé qué, de flashes y tal, no funcionan, con lo cual hay página web que no puedes ver bien y también que es más lento. Un VPN es un poquito más lento, pero puede funcionar bien, pero Tor es realmente más lento y a veces realmente es un poco pesado usarlo, ¿de acuerdo? Seguimos. 7, cifrar todo, cifrar todo. A ver, repetid conmigo, cifrar todo. Hay que cifrar todo tipo de discos y archivos y además hoy en día es una cosa bastante fácil y es más, muchos de vosotros tenéis dispositivos cifrados y no lo sabéis. Aquí cualquiera que tenga un iPhone que tiene que meter un numerito para entrar ya lo tiene cifrado porque el iPhone automáticamente a la hora de tuve activar el numerito este para entrar ya cifra. Hay otros que no. En Android tiene escrito menú, le das pum pum, cifrar. Cuando en Android le das a cifrar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cifrar, ¿qué significa cifrar? Cifrar significa que coge la información y la convierte en un especial lenguaje que nadie puede entender. Hace falta una contraseña que solo tienes tú en forma de, en este caso, la contraseña de entrar a tu teléfono. En Android, si tienes que irte a los settings, no sé qué tal, hay un sitio, perdón, a la configuración y hay un sitio que le das y le dices cifrar teléfono. Le das, pasa un ratito, lo cifras, tú no te das cuenta de nada, pero ya está cifrado. ¿Qué pasa en Android? Que con un teléfono cifrado, por ejemplo, tú ya no puedes usar el patrón para entrar. Tienes que usar una contraseña. El cifrado funciona con contraseña, entonces es un poco más pesado. Pero tienes la seguridad que si tu teléfono cae en manos de terceros, no van a poder ver qué es lo que hay. ¿Vale? La información, pueden conectarlo, no sé qué extraerlo y tal, pero van a recibir nada más que caracteres sin ningún tipo de sentido. No lo veremos en detalle hoy, se llama capacidad de dispositiva. También se puede cifrar discos duros, puedes cifrar también archivos, puedes cifrar USBs, por ejemplo, es muy fácil. Hay un problema que se llama VeraCrypt, que tú metes un USB, lo cifras, y ese USB parece que está roto. Dice esto de, estás informateado, no sé qué, pero lo hablas con el VeraCrypt y puedes leer lo que hay dentro. Tu información está protegida ahí dentro. Y como digo, puedes cifrar todo, desde archivos sencillos hasta particiones, discos duros enteros, dispositivos externos, todo, todo, todo. ¿Vale? Cifrar también las comunicaciones. Muy, 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 muy importante. Primero, una cosa que es alucinante y que solo por esto os recomiendo venir a uno de los talleres largos que damos, es el conocer la información que tu teléfono da de ti, que es una cosa realmente alucinante. O sea, no sabemos la cantidad de información que nuestro teléfono da de nosotros. Es realmente increíble. El Estado o quien tenga acceso a esos datos sabe que hoy hemos estado aquí juntos, sabe quién nos juntamos, saben que yo con tres de aquí me conozco porque a lo largo del año nos hemos visto. O sea, todos esos datos los tienen. Saben dónde estamos, saben a quién llamamos, saben, bueno, un montón de cosas. Siempre nos dicen que en realidad no escuchan las llamadas, que solamente toman metadatos. ¿Cuáles son los metadatos que toman de un teléfono? Un montón. La localización, el número al que llamo, la duración de la llamada, mensajes mandados, mensajes recibidos, conexiones de Internet, un montón de cosas que con eso, sin escuchar la conversación, yo ya puedo armar un discurso. Si yo llamo mucho, no sé, por teléfono a un tío de Greenpeace y llamo después a un tío que vende lonas y a los tres días se cae una lona de un edificio y estoy yo allí, pues a lo mejor son capaces de coger al de Greenpeace porque así es como funciona esto. Entonces, mucho cuidado con el teléfono. Yo una cosa que hago mucho es ir a reuniones donde dejo el teléfono en casa. Tampoco sirve, porque imaginaros que aquí queremos hacer algo como clandestino, que no estamos streameando. Venimos todos, y además seguro que hay gente que lo hemos hecho, cuando llegamos, o le quitamos la pila del teléfono, la metemos al congelador, hacemos cosas de esas. Mola y te da cierta seguridad, pero lo que no quita es que si alguien mira nuestros datos, sabe que todos estamos en sitios de Madrid, hemos venido aquí y de repente desaparecen los teléfonos. Y a las tres horas aparecen otra vez. Y nos vamos. O sea que tampoco es muy discreto. Yo una cosa que hago mucho con una discusión para reuniones discretas es dejar el teléfono en mi casa encendido y me voy andando. Con lo cual, y además también quitas el peligro de que se te espíe aparte del teléfono. Tu teléfono es una herramienta perfecta. Está conectada a internet, tiene un micrófono, tiene una cámara, es súper fácil hacer que espíe. O sea, eso es así. Lo de la pegatinita en los ordenadores, amigos, en la webcam, es fundamental. El mail. El mail también se puede usar cifrado. Esto es una cosa un poco más compleja. Usar lo que se llama GPG o PGP, que es cifrar mail con una contraseña, con una llave pública o privada. Es complicado. Yo una cosa que os aconsejo que os miréis. Aquí tengo algo más. No. Es una cosa que aconsejo que os miréis. Y si no, ahora mismo están saliendo algunos servicios que parecen interesantes. Hay uno que se llama ProtonMail, que es un servicio que tiene como dos contraseñas. Tiene una contraseña para entrar, como si fuera un email normal, y la segunda contraseña es la del cifrado. Esa segunda contraseña el servicio no lo sabe, el proveedor no lo sabe. El proveedor te ofrece el sitio, tú te logueas, manda mensajes y él podrá saber qué mensaje has mandado tú a quién, cuándo, no sé qué tal, pero no puede leerlos. No vemos que puedes leerlos tú. Y es una forma fácil de usar el cifrado. Si no, meteros, buscad PGP, GPG y tiene cierta curva de aprendizaje, pero es una forma muy segura de cifrar todo lo que mandemos. Nadie puede acceder a ello, nadie puede leerlo. Lo mismo con los servicios de chat y las aplicaciones, que sean seguras y que sean cifradas. Con esto ha habido bastantes cambios. Sobre todo WhatsApp ha sido el más grande, yo creo. WhatsApp cuando se vio que se quedaba solo, sin ofrecer un cifrado de punto a punto, vio que había mucha gente que estaba dejando de usarla porque había otras que eran más seguras y WhatsApp ahora se ha convertido en un cifrado, en un aparato relativamente, perdón, en un servicio bastante seguro. Aún así, para mensajería, lo aconsejable es usar uno que se llama Signal, que es uno que además tiene un código, no es código abierto, bueno, creo que es código abierto, no es software libre, es de código abierto o algo así, con lo cual la comunidad ha podido estudiar qué es lo que hace el programa y hay gente por ahí que sabe mucho, que sabe si hace, si no hace y tal, bueno, muy seguro, Signal. Mensajería y chat. Mirad, esto de aquí es como un correo cifrado, en este caso es un chat, pero un correo cifrado tiene la misma pinta. Si alguien intercepta ese correo y lo abre, lo único que va a ver es eso. ¿Sabes? Sin una clave que tú tienes y sin una contraseña, no pueden leerlo, ¿vale? Hay distintos clientes de chat, esto no lo he cortado, pero bueno, ahí lo tenéis, y este es el que os decía yo, el chat, perdón, el cliente este de Signal, que se llama. Además también ofrece voz, que también mola. Yo de aquí puedo llamar a otro Signal y la conversación está totalmente cifrada. No hay que usar nunca para esto Skype. Skype, o sea, Skype es como que hay un señor en Estados Unidos que guarda todo allí y lo graba en cintas y tiene una biblioteca muy grande con todas nuestras conversaciones, ¿no? Todo lo que usemos de esos servicios está siendo archivado. Eso tenemos que tenerlo claro también. El Signal está además muy fácil de usar porque es igual que WhatsApp, entonces como que no hay que aprender nada, ¿vale? Yo lo recomiendo siempre el Signal. Si queremos hacer un audio y una videoconferencia segura, bueno, pues mirad, esta web de aquí abajo es muy divertida, meet.git.si, tú te metes ahí, generas una especie de cuarto de vídeo, pasas la URL, hay gente que aparece, tú, 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 y es igual que el Google Hangouts, no sé si lo hicisteis alguna vez, es que no sé si tengo aquí la foto, esto. Entonces de repente tú generas esto, tú tienes una URL y generas esto. Quien tenga esa URL puede entrar ahí, cuando estéis todos tú puedes cerrar ahí cuarto, nadie puede entrar más y haces unas conversaciones seguras, muy buenas. Todo está cifrado, funciona súper fácil, súper bien, súper automático y sobre todo es no usar Skype. Usar Skype, vuelvo a insistir, significa que tu conversación puede ser directamente archivada, ¿vale? Muy importante, no enchufar nada que no conozcas. Esto también es otro gran problema y otra cosa terrible y es yo enchufo no sé qué. En Mr. Robot hay una secuencia, la primera temporada de Mr. Robot, una serie sobrehackers y tal, donde hay un tío que deja un USB, creo que es, tirado, no, perdón, no lo deja tirado, sino que se lo da y le dice, mira este último, este es mi último disco, te lo regalo, no sé qué tal y se lo da a uno. Ese uno acaba metiéndolo en su ordenador de la empresa y en ese momento ha infectado eso. Bueno, esas cosas a mí me costan que pasan. O sea, hablando con gente que se dedican a ciberseguridad, hay malos, por decirlo así, que van por puertas de empresas y tal, tirando al suelo USB, tarjetas y mini SD de los teléfonos. Claro, tú la vez la coges, anda, una tarjeta mini SD de 64. Esto cuesta 40 euros, voy a usarla. Toc, toc, la has cagado. Entonces, realmente no hay que enchufar nada que no conozcamos el origen que tiene. Esto voy a pasar rápido y ya acabando. Y por último, para acabar ya, y dejo paso a acompañar a Yolanda, y perdonad la velocidad, amigos, pero es lo que tocaba hoy, repetimos, no usar el mismo combinación de usuario y contraseña para todos los servicios. Esto es muy importante. Recordad, si nos comprometemos uno, se nos comprometen todos. Esto es lo que decía antes del Veracril, que es el programa que está aquí, os lo dejo, el programa de cifrar. Y si tenéis algún comentario, alguna pregunta, lo vemos rápidamente y si no, pues pasamos a lo siguiente. Por favor, pero un segundo, el micrófono para que nos oigan. Perdonad la velocidad y os aconsejo de verdad que vengáis a uno de los talleres que damos donde hacemos esto con más tranquilidad y sobre todo con práctica. La gente se da de sus equipos y vamos instalando las cosas, viéndolo. Por favor. Sí, yo lo que soy un usuario todavía me considero siempre primario, por más que utilice muchos medios de escritura y transmisión digitales, siempre tengo miedo de que las actualizaciones automáticas que me requiere el ordenador escondan algún tipo de actividad o de espionaje o de robo. Claro, es que una cosa que no hemos dicho aquí es que no tenemos que usar Macintosh ni Windows, por ejemplo. Quiero decir, es que ya el uso de ese tipo de sistema implican que nuestro ordenador puede hacer cosas que nosotros no sabemos. Lo que pasa que en ese caso, digamos que si yo tengo el Windows 10 y de repente me parece Windows 10, 3, 1, no sé qué y tal, es más rentable bajárselo que el daño que puede hacer. Tú piensas que hay cientos de millones de personas en el mundo que se van a descargar eso y hay muchos hackers que están como mirando, viendo, controlando y aunque no es un código abierto, puede ver que si hace algo nuevo, si no, no sé cuánto. Una cosa muy importante de las actualizaciones es bajarla de los repositorios adecuados. ¿Pero si no estarías tratando el ordenador lo hace automáticamente y si ellos lo hacen? Sí, bueno, eso es una opción que se puede hacer. Yo lo tengo también quitado, digo que me avise, lo miro y lo instalo. Pero básicamente sería lo mismo. La cosa es que el ordenador, si el ordenador se conecta al servidor de Windows de Microsoft y te baja el Windows bueno, no pasa nada. El tema es que hay muchos malos también que montan, por ejemplo, tiendas falsas, tiendas online de aplicaciones y tal que son falsas o copias de juegos o copias de aplicaciones que las piratean, la ponen en internet pero tienen su cosa. Entonces, descargando de sitios legítimos yo creo que hay menos problema que el que hay dejándolo. Tened en cuenta que diariamente se descubren vulnerabilidades, por ejemplo, de Microsoft Office, yo creo que cada semana hay una vulnerabilidad nueva que se descubre. Si tú lo dejas así, en pocos meses tu ordenador es muy vulnerable. Es mejor actualizar el Office, eso sí, de un sitio legítimo. Allí por atrás hacemos una última si os parece y vamos corriendo. Una vez has bajado Tor y tal y lo has instalado, he oído tanto una cosa como la otra. ¿Es bueno dejar los proxys a la hora de conectar tal como están y los que te dan o sería bueno reconfigurarlo para como una vuelta de tuerca buscar otros proxys y no quedarte con los que te ofrecen? Eso no sé decírtelo bien. En Tor tú tienes distintas posibilidades. Una posibilidad que tienes, por ejemplo, es que tú le dices cuántos ordenadores intermedios quieres tener. Entonces, a lo mejor pueden ser tres o pueden ser veinte. Si son veinte, cada petición va a ser súper lenta, pero se sube el nivel de seguridad. Una cosa que hacen los malos es poner nodos de Tor. O sea, digo los malos y lo digo muy genérico, vamos a personalizar. Servicios de seguridad de grandes potencias occidentales, norteamericanas. Esta gente se dedica, entre otras cosas, a poner núcleos de Tor que son falsos con la esperanza de que tú te conectes y entonces sí, es un Tor, funciona como Tor, te va a pasar, te va a conectar con otro, pero va a ir leyendo. Sí, sí, no, pasa, pasa. Y de hecho, hay un listado de nodos de salida. El nodo de salida es como el último ordenador al que te conectas donde ya vas a la web y ya se puede ver lo que haces y tal. Hay por ahí algunos listados con nodos de salida que son legítimos para que tú le digas a mi ordenador, mira, date unas vueltas por ahí pero acaba saliendo por este y eso podría ser interesante. Yo no tengo ninguna experiencia, yo uso Tor sin cambiar nada y entiendo que me da esa capa de seguridad extra muy buena. Como te digo, una cosa que yo no hago es pensar que por usar Tor soy totalmente anónimo. Hay gente que tiene la potencia y tal o yo pienso así de ver quién soy y ver lo que hago. Eso sí, se lo pongo mucho más difícil y bueno, yo uso Tor todos los días por un montón de cosas. ¿Vale? Pues muchas gracias, me gustaría despedirme pero con una pregunta a nuestro señor letrado, Carlos, atiende, y va sobre, a mí me gustaría saber para la segunda lista, para la segunda ronda de preguntas, yo aparte de la PDI también participo en otros espacios, uno de ellos es filtrala.org que es un portal de filtraciones seguros y anónimas para prensa, o sea, tú te metes en filtrala, mandas un documento, eso se cifra, no podemos saber quién eres, que tú lo has mandado y eso le llega a determinados medios de comunicación, ¿no? Y yo tengo entendido que la reforma de la ley CRIM y en otras leyes de repente en la revelación de secretos en conjunto con uso de cuestiones informáticas pues se ha considerado terrorismo y cosas de esas, Así que me gustaría que si podía hablar un poco, por favor, Carlos, de eso, de la problemática de las filtraciones a prensa, que bueno, que son unas cuestiones que en otros países están especialmente protegidas e incluso reguladas o la protección a los filtradores y aquí en estas últimas reformas legales pues parece que yo me dedico al terrorismo todas las tardes. Así que nada, muchas gracias a todos y os dejo con Yolanda y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias Estefan e insisto en la recomendación que os daba. Vamos a poner todo el material en nuestra web si sois de algún colectivo la PDLI por infraestructura y Estefan como formador está a vuestra disposición y estos talleres pues se adaptan en distintos formatos entonces siempre puede si os interesa pues puede ir allí donde os interese y montar un taller y en todo caso el material va a estar en nuestra en nuestra página web disponible. Nada, cinco minutos le quito a Carlos antes de que conteste a Estefan sobre filtrala y las filtraciones que sí que es un tema complicado para presentaros a ver si se puede ponerlo un poquito más grande bueno esto es lo más grande que se puede ver. Desde la PDLI hemos desarrollado una herramienta que se llama mapea.cc podéis acceder a ella tecleando internet mapea.cc o a través de nuestra página web ahí veis un pantallazo de la herramienta sale muy claro y no puedo ponerlo mejor y tampoco quiero perder mucho tiempo para que Carlos pueda contestar pero básicamente se trata de lo siguiente nosotros lo que habíamos detectado también es lo que comentaba Carlos de no somos delito que estas nuevas leyes por un lado suponen un problema legal para la persona que cubre información tanto de una manera profesional como no profesional muchos hechos informativos no están los medios allí para cubrirlos y por suerte los conocemos porque hay nuevas formas de informar no solo los periodistas profesionales nos informan de estos hechos entonces aparte de la precariedad legal y jurídica en la que las personas que informan se encuentran y que hemos intentado resolver con este taller existe el problema como no somos delito apuntado de la autocensura una manera de resolverlo es empoderarnos jurídicamente que es lo que estamos intentando hacer dar respuestas para que seamos conscientes de los riesgos pero no para que nos quedemos en casa sino veamos que es lo que nos pueden hacer como no pueden borrarnos una foto y también tenemos herramientas como mapea.cc que supone que si alguien está en una situación como ya se han dado como pues que te piden el DNI que te piden la cámara que te dicen que esto no lo puedes cubrir y que te vayas de aquí si estás solo pues simplemente con un tweet tuiteando el hashtag mapea va a aparecer aquí geolocalizado esta herramienta como es lógico va a tener sentido sobre todo en momentos de movilizaciones porque si no pues todo el mundo tendría que estar chequeando y mirando a ver si hay alguien denunciando algo que hacemos desde la PDI pero sobre todo va a ser muy útil cuando haya movilizaciones y manifestaciones o cuando haya coberturas de cualquier protesta para la realización de un desahucio o cobertura de un hecho informativo porque también hemos visto detenciones de policías cuando un político iba a declarar a la audiencia nacional por ejemplo entonces permite que ese geolocalice y que se vea en el mapa una vez que pinchas en cada puntito pues se puede ver cuál es el incidente se puede ampliar el mapa y si tú pinchas el puntito que no sé si voy a ser capaz se ve el tweet de la persona que está tuiteando si se trata de una foto del tema que está denunciando y dónde se encuentra entonces así permites no solo darle visibilidad a lo que está ocurriendo sino que por un lado nosotros vamos a poder rastrear todos los eventos que han ocurrido si hay alguien cerca puede acercarse a darle cobertura y si hay personas que están cubriendo la manifestación solo en redes sociales pueden darle visibilidad a lo que ha ocurrido y si es impedir la cobertura de un hecho informativo bueno pues seguramente se hará con menos impunidad de la que ahora se estaba haciendo lo siento la precariedad visual pero esta es la herramienta que ya está en marcha es una actualización que hemos hecho para simplificarla porque antes funcionaba con dos hashtags y ahora simplemente con el hashtag mapea el incidente que se denuncia va a aparecer allí mostrado y solo mencionar la autoría de la herramienta la herramienta nos la ha hecho outliers y bueno esperamos que sí que pueda servir para aquello que comentábamos que comentaba no somos delito que superemos la autocensura y nos sintamos más protegidos por la colectividad y por las personas que con nosotros están participando en una protesta o en la cobertura de un hecho informativo ya nada más y le dejo le dejo la palabra a Carlos para que atienda la pregunta de Estefan sobre filtraciones que era muy concreta y alguna más que se os haya quedado en el día entero de la ronda anterior perdón pues no sé si podemos visualizar el el código penal bueno en concreto sobre la pregunta que me hacía Estefan cómo queda en este momento el código penal en materia de filtraciones bueno el tema es que lo sabes bien perfectamente porque tú participando en la en la plataforma en defensa de la libertad de la información pedimos en carta dirigida a la fiscal general del estado que retirase la acusación contra dos periodistas los cuales habían publicado una conversación privada entre Bárcenas y un presunto mafioso parece ser y bueno el 573 573 en relación con el 197 que ahora lo comentaremos el tema es que persecuciones a periodistas por publicar información confidencial las hay otro caso que recuerdo fueron fueron otros dos periodistas de la cadena SER que fueron condenados en primera instancia por un juzgado de Madrid precisamente por haber publicado una lista de falsos de falsos militantes del PP ellos ponían de manifiesto que había en su información que había una forma de reclutar militantes ilícita y el tema es que realmente la información que publicaron era cierta el tema es que al publicar datos de carácter personal les acusaron de un delito del artículo 197 2 del código penal son casos que están ahí y están pasando entonces el tema del artículo 197 otro caso que recuerdo por ejemplo sin ir más lejos fue el del diario punto es cuando se publican los correos de Blesa los correos de Blesa se obtienen de una forma que nunca ha quedado del todo aclarada qué persona los obtiene en primera instancia pero a partir de ahí las publicaciones posteriores se pretenden perseguir al amparo del artículo 197 del código penal que establece que los que no habiendo participado en el descubrimiento de los secretos posteriormente los difundan también cometen el delito y este delito se le quiso imputar al diario punto es por parte de Blesa y por parte de la fiscalía de Madrid precisamente por haber republicado esta información lo que pasa es que el código penal exige que esa republicación sea a sabiendas de la ilicitud en la obtención de los datos como no se sabe de dónde salieron los correos de Blesa tampoco se puede probar que ese acceso fuese ilícito a lo mejor si esos correos los facilitó una fuente anónima de Caja Madrid en ese caso estaríamos ante una revelación de los correos por su propio propietario que es en última instancia la caja de ahorros no estábamos hablando de correo privado sino de correo corporativo el cual reiteradamente los tribunales precisamente en casos de despidos de trabajadores porque se ha obtenido información de su correo por parte del empresario reiteradamente se ha dicho que ese correo corporativo empresarial carece de expectativa de privacidad entonces precisamente por eso no sería perseguible o sea casos ha habido y casos puede haber muchos más precisamente con arreglo a la nueva redacción del código penal en materia de terrorismo no te preocupes el tema sería el artículo 573 establece en todo caso los que tengáis móviles o correos esta documentación nos la hemos enviado por correo y el link está en la web os lo he leído antes y he dicho que se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 264 cuater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a que se refiere el apartado anterior es decir si se publica esa información con una determinada finalidad de subvertir el orden constitucional o obligar al poder público a digamos a cambiar de parecer que es lo que ha hecho toda la vida Wikileaks por cierto cuando se publica información por Wikileaks es precisamente para evidenciar la hipocresía del poder bueno hay un truco en la defensa de esto y es un truco que nos vamos a coger el tema es que aquí el genio que redactó el proyecto de ley se despistó y hay un error absolutamente monumental en esta tipificación que lo voy a explicar ahora voy a sacar el texto consolidado me voy al artículo 197 del código penal porque obsérvese que en el artículo este del terrorismo se dice textualmente se consideran igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter estos son los de revelación de secretos vale no está el que tendría que estar el fundamental el 197 hay un error del legislador es un error evidente o sea no tiene ningún sentido que se criminalicen conductas accesorias como es vulnerar medidas de seguridad para pasearse por un sistema sin obtener secretos sin provocar daños está regulado en el 197 bis y sin embargo no se criminalice como delito de terrorismo interceptar correos personales acceder a bases de datos de carácter personal el publicar hacer estas conductas por parte de las personas encargadas o responsables de los ficheros revelar datos de especial protección que revelen la ideología religión creencia salud origen origen racial o vida sexual hacerlo con fines lucrativos todo esto queda fuera de la posibilidad de ser incriminado como terrorismo o sea los delitos contra la intimidad más graves no son terrorismo sin embargo un delito como el que precisamente esta mañana ha tenido ocasión de defender en un juzgado de Madrid acusaban a dos personas de haberse paseado por el sistema de Renfe luego se ha visto que solamente se pasearon por una máquina y ya está y tampoco demasiado el tema es que este delito que tiene una pena menor que tiene una pena de hasta dos años de prisión pues este delito sí que puede ser terrorismo es absurdo y luego también puede ser terrorismo el que de cualquier modo facilite a terceros con la intención de facilitar la comisión de estos delitos un programa informático concebido adaptado principalmente para cometer estos delitos o una contraseña de ordenador un código de acceso o datos similares es decir una conducta accesoria el facilitar herramientas para cometer un delito de revelación de secretos se va a poder perseguir como terrorismo pero ese delito de revelación de secretos que se cometa efectivamente no no tiene ningún sentido con lo cual lo primero que vamos a alegar cuando seas procesado Estefan es que tú no has facilitado contraseñas tú no has navegado por sistemas que tú lo que has hecho ha sido filtrar toda una base de datos de defraudadores de Hacienda y eso no es terrorismo de momento porque se equivocó el legislador eso será nuestra defensa en la audiencia nacional que tiene su importancia porque automáticamente dejará de ser competente la audiencia nacional y le quitaremos el juguete a los jueces de la audiencia ya irá un juzgado ordinario donde estos temas se toman de otra manera esto de momento será el tema ahora bien insisto contigo lo que tú has dicho lo fundamental aquí es que todas las comunicaciones entre la fuente y el periodista estén cifradas cuando el periodista recibe datos confidenciales una filtración hay que proteger a cualquier precio al no me va a salir la palabra wastebillower eso que se dice en plan Snowden al insider al infiltrado hay que protegerlo y la única forma de protegerlo es garantizar la privacidad media ante el cifrado y que no se sepa quién te ha pasado esa información en el caso en concreto de los correos de Blesa además es curioso porque una pequeña participación tuve ahí cuando se me preguntó cómo si eso se podía publicar no se podía publicar la respuesta mía fue lo podrá publicar un periodista un medio de comunicación que tiene garantizado el secreto de fuentes pero no lo puede publicar un particular bajo ningún concepto porque si lo publica un particular en su propia web ya automáticamente está reconociendo que es el autor de la filtración solamente se puede amparar en el secreto de fuentes el periodista profesional un tuitero anónimo tampoco entonces es mejor ir a un abogado con esa información ir a un periodista como mucho ir a un cura sería la tercera profesión que tiene garantizado el secreto profesional y el secreto de confesión decirle mira aquí tienes el pen no lo metas en la parroquia no vaya a ser que lleve un trollano y ya está ese sería el tema vamos a ver si con esto salimos de todo tengo una gran noticia hoy me ha hecho mucha ilusión que siempre que vengo a Madrid te acuerdas la última vez que vine teníamos el tema del caso Anonymous y hoy me ha hecho una especial ilusión con un regusto amargo de todas maneras por lo que al final explicaré hoy me acaban de comunicar lo he visto por correo una sentencia de la última vez que vine a Madrid el 15 de junio que tuvimos un juicio contra yo llevaba la defensa de una web que era empresuchas.com seguramente os suena alguno de vosotros donde se publicaba información sobre empresas donde se podía opinar sobre todo tipo de empresas y esta web fue procesada procesada junto con los dos trabajadores de la empresa Santa Lucía a los que se les acusaba de injurias y calumnias y le pedían la barbaridad aparte de de una condena de cárcel para los trabajadores se pedía la barbaridad de 180.000 euros pues me acaba de comunicar el juzgado de Madrid que la juez en una excelente sentencia ya la colgaremos en internet ha considerado que las personas jurídicas las empresas en concreto es su derecho a la a la a la imagen no es lo mismo la marca comercial que la que el derecho a la imagen el derecho al honor que está minimizado que las críticas que hacían los trabajadores estaban en cierta manera amparadas por la libertad de expresión y los absuelve y con eso absuelve también en presuchas el regusto amargo es porque en presuchas ante el acoso de una multinacional como Santa Lucía se vio obligado a cerrar en su momento y entonces hemos ganado se ha reconocido su libertad de expresión pero desgraciadamente es una libertad de expresión que ya no se puede ejercer precisamente porque la persecución llevó al webmaster a tirar la toalla para no poder soportar es una de las razones también por las que es necesario que este tipo de iniciativas se hagan por colectivos no solo por personas físicas porque soportar el trago de un proceso judicial es una carga muy fuerte y es mejor asumirla en colectivo también nada más muchas gracias a todos gracias por la colaboración sabéis que el material audiovisual quedará disponible a todos vosotros gracias por la colaboración también porque todo esto se trasladará como os decíamos a un manual práctico en texto que se va a poner a trabajar mañana mismo Carlos en él y para que esté disponible en preguntas y respuestas de como hemos hecho la dinámica de este coloquio así que muchas gracias también por las preguntas porque van a servir de base para este texto un último tema final de logística las personas asistentes vais a tener si lo necesitáis un certificado de asistencia pero se os va a enviar por un problema técnico por correo electrónico entonces quien sea estudiante o quien lo necesite haber asistido a esta sesión de formación por parte de la PDLE y os mandaremos el certificado de asistencia si no tenéis inconveniente por correo electrónico nada más muchas gracias y gracias también a las personas que nos han seguido por streaming gracias gracias aplausos gracias 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 gracias